Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estemos, de dónde nos estén viendo. El día de hoy tenemos un invitado y también miembro del canal, recurrente y también muy querido, que es Carlos Hernández. Lo que vamos a hacer va a ser algo sencillo. Hay una doctora en filosofía, tengo entendido que tiene su doctorado, corrígeme si es que me equivoco, Carlos, que ha hecho un video titulado siete pruebas o siete argumentos para probar si es que Dios existe o no. La conclusión de su video es que no, que es mucho más plausible el ateísmo, etcétera. Sinceramente, los argumentos que se plantean no son buenos argumentos, son argumentos con muchos errores, con muchas falacias y es algo que nos deja debiendo de quién se supone y es una persona instruida en filosofía. Lo que vamos a hacer en este video va a ser reaccionar a esos argumentos y dar también unos contra-argumentos. La verdad que es la primera reacción de la biblioteca, ¿no, Carlos? Sí, si no me equivoco, es la primera reacción que hacemos a un video para ejecutarlo. Claro, no hemos tenido otra reacción. Hemos tenido debates, directos, videos independientes, pero una reacción, una propia reacción, creo que todavía no hemos tenido. Posiblemente para la fecha en la que estemos publicando este video todavía no salga la video reacción, entre comillas, que le hago a la navaja de Hitchin, que es una página de ateos. Así que posiblemente sí, estamos estrenando la primera reacción de la biblioteca. Antes de que comencemos directamente, Carlos, ¿qué fue lo que te motivó a que respondamos este video? Porque realmente cuando me lo mandaste, no lo he visto todo todavía, pero cuando me lo mandaste, vi unos primeros minutos y yo sí esperaba buenos argumentos. Y bueno, pues lo que vi fue muy risible. ¿Qué fue lo que te motivó realmente? Bueno, lo que me ha motivado es el alcance que tiene Roxana y me ha extrañado también como a vos el hecho de que ella es licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales. En ese sentido me ha extrañado mucho y el alcance que ella tiene es muy peligroso porque capaz incluyen personas que empiezan a decir que Hitchard Dawkins es un buen ateo, que hay buenos argumentos, cuando realmente no es así. Entonces mi motivación es más que todo para desmentirlo y siempre propagar la verdad ante todo. Por supuesto, y es algo preocupante. No sé si es que en su video dice de que Dawkins es un buen ateo, porque incluso hay quienes sin ser muy versados en filosofía comprenden que las críticas de Dawkins no solo son críticas externas, sino que son en su mayoría hombres de paja, ¿no? Pero bueno, vamos a ir comenzando para que no se nos vaya el tiempo. A ver, un segundo que aquí el que no es muy versado en tecnología sí soy yo. A ver, un segundo, esto lo voy a poner así. Y ya. ¿Se ve cierto? Sí, sí, sí. Ya. Coméntame si es que se escucha. A ver, vamos a empezar. Según la encuesta mundial de valores y el índice Gallup de religiosidad y ateísmo, el 70% de la población mundial se identifica... Sí, 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 sí. Ponelo un poco más veloz. Discúlpame. Ah, verdad. Más veloz. Dale, dale. Vamos a ponerle unos 75 y cómo se... Según la encuesta mundial de valores y el índice Gallup de religiosidad y ateísmo, el 70% de la población mundial se identifica como religiosa o teísta, y el 30% restante incluye ateos, agnósticos y personas que no se identifican con ninguna religión. Hay más personas ateas y no religiosas en países asiáticos como China, Corea del Sur, Japón y Vietnam, y en países europeos como la República Checa, Suecia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Francia. Hay más religiosidad en África y en los países islámicos. Las religiones mayoritarias son el cristianismo, el islam y el hinduismo, y tienen creencias en un poder superior, ya sea el dios único de judíos, cristianos y musulmanes, o las diversas deidades del hinduismo. Existen religiones que no tienen ninguna creencia en dios, como el budismo, el taoísmo y el jainismo. El universalismo unitario y el judaísmo humanista tienen prácticas comunitarias, lugares de reunión, ritos y normas, pero no tienen creencias en entidades sobrenaturales. Algunas personas creen en uno o más dioses sin pertenecer a una religión. Por ejemplo, el deísmo es una creencia no religiosa en un dios creador que no se involucra con su creación. Hay dos preguntas relevantes sobre la creencia y la descreencia en dios. ¿Cuál es la posición más plausible? ¿Y cómo se explica que las personas tengan distintas opiniones sobre el tema? En este video vamos a ofrecer siete argumentos para responder que el ateísmo es la posición más plausible. O sea, que ya les expoliamos el final de la película. Al final del video vamos a proponer algunas hipótesis explicativas para responder a la pregunta de por qué algunas personas creen en dios y otras no. Bien, mientras que va pasando la publicidad, quiero saber si es que se ve la otra imagen que estoy compartiendo. No, ¿cierto? A ver, vamos a compartir. Porque antes de que iniciemos directamente con los contraargumentos, hay algo interesante que sí quisiera resaltar. Y es el índice que da. Digamos que esa ya está más por mi área como investigador. Y es algo que me ha dejado ahí sondando un poco. Tal vez porque no he tenido el tiempo suficiente, pero sí me gustaría que se nos aclare eso. Porque cuando se habla del índice Gallup, digamos, todas estas entidades que ella va citando, en este caso creo que no cita a Pew Research Center, pero cita a otras entidades y da un dato que creo que no es correcto. Por eso me gustaría que por lo menos nos dé la fuente exacta. No solamente nos diga, según Gallup se dice esto. Porque como podemos ver, y lo que dice ella en su video es, el 70% de la población mundial se considera religiosa o teísta. Quiere decir que el no teísta no es sinónimo a ser religioso. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que una persona no sea ateísta no es sinónimo a que sea religioso automáticamente. Pero luego dice que el 30% restante incluye ateos, agnósticos y personas que no se incluyen en ninguna religión. Entonces, ahí nos vemos en una problemática porque el no ser religioso estaría incluido entre los teístas y entre los no teístas. Para ser más claro, entre los creyentes y entre los ateos, para que no haya confusión. La problemática es que la metodología que usa Gallup y que usan estas diferentes entidades es dividir a las personas religiosas creyentes de las personas no religiosas creyentes y a los ateos. No religiosas creyentes en un sentido de que creen en un dios, pero no practican una religión oficial. Y los índices no nos dan un 70% de creyentes y un 30% de ateos. A ver, vamos a mostrar la segunda imagen porque de verdad que he estado buscando esto porque se me hacía raro. Yo considero que ha sido una mala lectura por parte de la doctora, ¿no? Acá podemos ver lo mismo. Nos pone un 59% de religiosos, 23% de no religiosos y un 13% de personas ateas, ¿no? Entonces, acá creo que lo que pasó es que se fusionó a los no religiosos con los ateos para llegar al 30%. Evidentemente con este porcentaje no, porque nos daría un 23% de ateos. Pero creo que es algo que sí se le pasó en la metodología porque de hecho incluso está explicado, ¿no? Personas que no practican una religión, por eso se las llama no religiosas, pero que sí creen en Dios. Entonces, en ese sentido no sería un 70% de creyentes y un 30% de ateos. Es una problemática, simplemente quiero resaltarlo porque he buscado lo que esté más actual con ese respecto y lo más cercano a esos porcentajes que he encontrado han sido blogs que han intentado replicar estos porcentajes y que no lo han hecho de forma correcta, sino que han cometido también ese error que se deja ya previsto, que se aclara antes de que pasemos a los porcentajes, ¿no? Así que sí me gustaría que nos muestre de dónde o en qué estudio de, ya sea de Pew Research Centers, del propio Gallup, etcétera, se dice que hay un 70% de creyentes y un 30% de ateos. Y bueno, vamos a continuar ya con la reputación. Y eso creo que es importante porque también va como que creando un, va desde ahí ya va creando una narrativa. Una narrativa que posiblemente no sea correcta. Entonces, desde ahí creo que ya puede iniciar la reputación. Desde antes que inicien los argumentos con los datos, ¿no? Porque vendría a ser una proposición que puede verificarse y en este caso, por lo que yo he llegado a encontrar, no es correcta en tanto los números de los porcentajes y la metodología que utilizan estas entidades. Pero bueno, ya comenzamos con los argumentos. El argumento hipnóstico plantea que para evaluar si existe o no existe Dios, debemos primero entender qué significa la palabra Dios y luego evaluar la evidencia a favor y en contra de la afirmación de que Dios existe. El argumento hipnóstico plantea que todas las versiones existentes del teísmo fallan porque el significado de la palabra Dios es confuso o incoherente o porque la evidencia disponible sugiere que la existencia de Dios es implausible. Si se define a Dios como una idea, el ateo puede argumentar que la existencia conceptual de la idea no implica la existencia real de lo pensado, del mismo modo que el concepto de hada no implica que existan las hadas. La definición más utilizada en el judaísmo, el cristianismo y el islam plantea que Dios es un ser perfecto, omnisciente, todopoderoso, bondadoso, creador del universo y fundamento de los preceptos y ritos de una religión particular. Existen varios argumentos que plantean que algunos de estos rasgos son contradictorios entre sí. Por ejemplo, si Dios creó el mundo, incluyendo la materia, el espacio y el tiempo, entonces Dios no es material, ni espacial, ni temporal. Pero todo acto de creación implica un cambio de estado de una entidad y todo cambio implica tiempo. Por lo tanto, no es comprensible qué podría significar un acto de creación que no es ni material, ni espacial, ni temporal. Otra definición es que todo acto intencional es generado por un deseo y todo deseo implica una imperfección y, por tanto, habría una contradicción entre el atributo de la perfección y el atributo de haber creado un universo con un acto intencional. Otro ejemplo de contradicción se encuentra en el dogma católico de la Trinidad que afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres y son uno. Si son uno, tienen una relación de identidad y si son tres, no tienen una relación de identidad. Plantear que tienen y no tienen una relación de identidad es una contradicción, pero toda afirmación contradictoria es necesariamente falsa. Luego de evaluar el significado, se pasa a la segunda etapa que consiste en usar la razón para determinar qué hipótesis encaja mejor con la evidencia disponible. Podemos definir a la razón como la disposición a creer en los datos de los sentidos y en las inferencias que hacemos a partir de otras creencias racionales. A veces no tenemos evidencia o hay un equilibrio de la evidencia a favor y en contra de una hipótesis. En esos casos, se justifica adoptar una posición agnóstica que sostiene que no hay evidencia para decidir la cuestión. Es importante no confundir el agnosticismo con el falivismo, que es el reconocimiento de que nuestra opinión podría estar equivocada. Cuando evaluamos la evidencia, llegamos a una conclusión justificada por la información disponible, pero esa conclusión podría cambiar si en el futuro surgieran nuevas pruebas. Ya, ahí lo voy a dejar, justo en donde dice ciencia y religión. Considero que, bueno, ha tocado demasiados tópicos, ya desde el inicio hay demasiados errores, aunque realmente no he profundizado lo suficiente en el agnosticismo. Digamos que si es que su primera defensa es el agnosticismo, ya vemos falta de rigurosidad y una problemática tremenda, ¿no? En el sentido, por ejemplo, del salto lógico que se da del hecho de que hayan diferentes definiciones o diferentes acepciones o diferentes modos de significar un ente, se deduzca automáticamente que el ente no exista, ¿no? Lo mismo pasaría con el átomo, por ejemplo, ¿no? El modo de ver el átomo de Newton es muy diferente a cómo lo ve Bohr o las propuestas más actuales, ¿no? Entonces, ahí veríamos un problema, porque los modelos atómicos son diferentes en sí, como el de Rutenford, etc., ¿no? El de Thomson, y estaríamos concluyendo entonces que el átomo no existe porque hay diferentes definiciones o hay diferentes modos de referirse a los sintagmas de un átomo, ¿no? O al átomo en sí. Como hay diferentes formas de verlo, que incluso pueden ser contradictorias entre sí, automáticamente podemos concluir que el átomo no existe. Ahora, ese no es el único problema. Yo he visto bastantes problemas. Sería bueno que nos vayamos intercalando, porque con el agnosticismo yo considero que no es un buen argumento, porque realmente el agnosticismo en sí mismo no es un argumento, es una postura, y de esa postura se puede sacar un argumento a favor o un argumento en contra. Y en este caso, no creo que le hubiese tomado mucho tiempo darse cuenta que con respecto a la definición de Dios, ya hay trabajos de hace muchos años, incluso desde los primeros siglos de la época escolástica, de los padres de la iglesia, etc., como por ejemplo San Agustín. San Agustín ya se preguntaba sobre el signo y da una definición de Dios. El problema, pero no es tanto un problema para los creyentes, sino para el estudioso, y es un problema positivo, en tanto que es un asunto que lo va a llevar a que siga investigando más, y es que la definición de Dios se atiende a todo un modelo metafísico, que es el modo correcto por el cual podemos comprender una definición. Si intentamos comprender una definición por la RAE o por lo que se nos ocurre directamente, se nos dificulta más adecuar aquello que estamos pensando con la realidad. Evidentemente esto sería siguiendo un modelo de verdad, que vendría a ser por adecuación, pero seguir un modelo metafísico o un modelo filosófico lo más completo posible para comprender las definiciones ya no solamente va apegado a un modelo de verdad, sino a una metodología de investigación correcta. Entonces, en ese sentido, si de verdad uno considera que un buen argumento en contra de la existencia de Dios sería luego de preguntarse sobre la definición de Dios, concluir que su definición es confusa, más adelante voy a hablar de ese error de definición confusa, pues deberíamos investigar realmente cómo es que los escolásticos han definido a Dios y entender su metafísica, cosa que claramente no ha pasado aquí. No sé si quieres ir comentando algo, Carlos. Sí, un par de cosas de manera rápida, y es que claro, tienes razón, porque de la multiplicidad semántica de algo no se sigue su falsedad de ninguna manera. Entonces, de la misma manera yo podría decir que el materialismo como postura filosófica es falsa, porque dentro del materialismo diversas escuelas definen de manera distinta y se vuelve confusa la noción de materia inerte, y por eso no quiere decir que el materialismo sea falso. Entonces, lejos de este argumento, por ejemplo, ella dice, Todo cambio o todo acto creativo implica una afección y mutación en la entidad, y por lo tanto también implica un pasar del tiempo. Pero lo que ella está haciendo es lo que se llama crítica externa, es decir, está tomando la noción del acto creativo de Dios y lo está extrapolando a un modelo puramente naturalista. Porque sí, Roxana, sí se puede hablar de anterioridad más allá de la anterioridad cronológica. Justamente Santo Tomás de Aquino, en su Principio de la Naturaleza, explica que el antes y el después, se puede decir, o primero que está la potencia y luego el acto, como por ejemplo que ahora mismo yo soy un joven de 20 años, pero en potencia yo puedo ser, por ejemplo, un adulto, o bien una anterioridad que se denomina anterioridad por perfección u ontológica. Que quiere decir que el acto está primero que la potencia, justamente por la primacia del acto. Y Dios, al ser acto puro, dentro del modelo escolástico, es justamente primero en el sentido de que es lo más pleno. Entonces ahí no se sigue, tampoco se sigue que todo acto creativo implique una afección en la causa, porque bien puede ser que justamente la causa, al ser absolutamente simple, al crear algo externo no le falta nada de suyo. ¿Por qué? Porque la noción del ese tomista, del ser tomista, implica que Dios ya tiene todo de suyo completo, ¿sí? Crea las cosas, bueno, esto ya más una razón escatológica católica, pero por ejemplo, crea las cosas por desinterés, para comunicar desinteresadamente tu amor eterno, y así tu criatura tenga una relación con su Creador. Y eso me lleva al siguiente punto, tampoco es verdad que un deseo es a causa de una imperfección por no poseer lo que se desea, no se sigue. Justamente el desinterés o el actuar desinteresadamente no es un acto según el cual yo quiero poseer algo que no tengo, tampoco se sigue. Entonces lo que ella está haciendo es tomar cuestiones y extrapolarlas a un marco argumentativo que le convenga. Lo mismo con la trinidad y con este término. Claro, cuando se dice que Dios y las personas son uno, se dice primariamente porque las personas se definen como relaciones subsistentes en la esencia divina, en tanto que las personas divinas son manifestaciones realmente reales en Dios. En ese sentido, no es que no haya y haya una relación de identidad, hay una relación de identidad, claro, pero es que no se está tomando persona en el sentido bohesiano como sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, nosotros, Ángel y yo, somos personas, ¿por qué? Porque somos sustancias completamente individuales, somos totalmente distintos, pero en el caso de las personas divinas no, ¿por qué? Porque ellos por esencia, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios, por lo tanto, ¿hay una relación de identidad? ¿En el sentido de las personas divinas? Sí. ¿En el sentido de nuestra forma de relacionarnos como personas concretas y completamente individuales? No. Pero ahora, ¿qué tipo de relación de identidad se está tomando en la trinidad? ¿El primero de las personas divinas o el segundo de los entes finitos? Entonces, ahí yo veo que hay un poco de deshonestimiento intelectual de parte de Roxana por no haber indagado bien en las cuestiones. Entonces, ya, bueno, con esto cerraría porque no me quedaría nada más. Dale. Incluso quiero resaltar algo. Y el ejemplo que has puesto, que vendría a ser del materialismo, considero que es mejor que el ejemplo que yo puse sobre el átomo. ¿Por qué? Porque acá se podrían argumentar dos cosas y por eso quiero hacer una aclaración antes de que continuemos. Cuando Roxana intenta refutar la idea de Dios, al parecer lo que está haciendo es intentar englobar a todas las religiones o a todos los modos en los cuales las sociedades han intentado referirse a eso que su espíritu busca constantemente y es Dios, ¿no? Y no espíritu en un sentido, no sé, como algunos dicen, ay, es un fantasma y ese tipo de cosas, ¿no? Yo considero que Roxana por lo menos entiende lo que es el ánima, que es algo básico en filosofía. Lo que Carlos acaba de hacer ha sido explicar nociones básicas de tomismo. Ahora, Roxana podría contrargumentar dos formas diferentes. La primera diciendo sí, pero en el caso del átomo, según, no sé, los programas de investigación científica como lo plantea Lácatos, hay un consenso en la actualidad con respecto a que hay algunos modelos que tienen más primacía sobre otros. Por eso el ejemplo que pusiste del materialismo me parece perfecto, ¿no? E incluso podríamos hablar de principios lógicos y demás, ¿no? El ejemplo del átomo iba más para el hecho de que si es que se define mal una entidad o que hay diferentes definiciones sobre una entidad, eso no es un argumento suficiente para argumentar que esa entidad no existe. Ahora, sobre lo otro que quería comentar, ¿no? Si es que Roxana está intentando refutar la idea de Dios, no sé, en sede de fenomenología de la religión, la problemática que se nos presenta es que está buscando una definición de Dios general y ya no sería una crítica en fenomenología de la religión porque tendría que buscar la definición que cada cultura le da. Y no ha hecho eso, ha buscado dar o ni siquiera ha buscado dar una definición general, sino ha cogido lo que dice este personaje, lo que dice este otro personaje para decir que hay una definición confusa, cosa que voy a dar una breve explicación de por qué es un error eso. Pero antes de que comencemos ahí, nosotros estamos dando una defensa desde el desde el catolicismo con una defensa escolástica de corte tomasiano. ¿Por qué? Se podría decir, no, ah, y por qué no utilizan, no sé, a San Agustín, a San Anselmo? Justamente porque no hay una contradicción entre el modo de concebir a Dios en San Anselmo, en San Agustín y en Santo Tomás. No hay una contradicción ahí porque cuando se dice ser subsistente, eso puede adecuarse de manera correcta con la definición de que Dios es la verdad en San Agustín porque la verdad es el, es, digamos, el ser de las cosas, ¿no? Es comprender las cosas tal cual es. Entonces, si hay una relación entre los padres de la iglesia para cómo entienden a Dios y cómo entiende el católico a Dios. Y no solo eso, sino que también León 13, ¿no? Tiene una carta en donde, digamos, declara que para temas dentro de la propia iglesia con respecto a la teología dogmática y demás disciplinas, los católicos pueden y deben recurrir a Santo Tomás como una guía última, ¿no? En ese sentido. Entonces, evidentemente, nosotros estamos haciendo una defensa desde el catolicismo y no estaríamos cometiendo en un error porque nosotros sostenemos y hemos debatido, y en este canal hay debates, también incluso tuvimos un debate con la cantina del ateo con respecto a esta pluralidad de definiciones que hay sobre Dios. Nosotros, cuando lo defendemos desde la postura atomista, es, o mejor dicho, desde la postura católica, porque yo acá utilizo más a San Agustín y a San Anselmo, es en función a que nosotros consideramos que la verdad revelada está en el catolicismo. Entonces, si es que Roxana investiga un poco más, evidentemente va a descartar el pasta, el pasta farismo, creo que se llama, ¿no? La idea de un dios espagueti, ¿no? Y se va a dar cuenta que hay posturas que no son serias a nivel escolástico, en teología natural, en teología dogmática, etcétera, y va a ir haciendo comparaciones y va a llegar por lo menos hacia el catolicismo, en donde ya puede haber un debate serio. Por eso decimos que este video ha tenido mucho alcance, pero no ha sido serio. Entonces, las defensas las estamos haciendo desde aquí, porque desde aquí tenemos un modelo metafísico con el cual se puede defender la existencia de Dios sin ningún problema, ¿no? Por eso es que lo estamos haciendo. Ya para dejarte, y ya para que continuemos con el siguiente, voy a dar una, una, un breve resumen de por qué esto de definición confusa vendría a ser un error, porque no existe tal cosa como definición confusa, tampoco existe tal cosa como el significante vacío que, ¿no? Que sí argumentan algunos filósofos, ¿no? Desde, por ejemplo, Lacan, etcétera, ¿no? Que se habla de un significante vacío. Lo que pasa es que estos usos son más, son más políticos que semióticos. Cuando, por, 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 porque una definición confusa no podría existir, porque si no, no sería una definición. Tal vez aquí lo que estaba pasando es que Roxana estaba intentando utilizar los tipos de concepto que se manejan en lógica, que vendría a ser el, los conceptos claros y los conceptos oscuros, ¿no? Pero cuando hablamos de definición confusa, una definición no puede ser confusa porque automáticamente dejaría de ser una definición, porque para que se pase a una definición primero se tiene que pasar por un concepto, y es en esa distinción entre concepto claro y entre concepto oscuro con el cual nosotros definimos una palabra ya sea por sus accidentes, ya sea de manera esencial, causal, accidental, incluso teleológica, etcétera, ¿no? Entonces una definición no puede ser confusa. Lo que vendría a ser confuso posiblemente es el modo en el cual la persona entiende una definición. Por ejemplo, ¿no? A una persona que no ha leído mecánica clásica podría llevarlo a pensar que cuando hablamos de trabajo en física estamos hablando de elaborar, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando se habla de Dios y cuando se hablan de los atributos divinos lo mejor es leer sobre escolástica o incluso sobre neoescolástica para adentrarnos más en este debate, ¿no? Entre los teístas clásicos y los teístas más contemporáneos, ¿no? Para adentrarnos de forma más rigurosa a esto. Por lo tanto, no hay una definición confusa, sino una persona que considera una definición, o sea, que la definición no es confusa en sí misma, sino que para una persona una definición es confusa porque no se ha adentrado, ya sea a su modelo metafísico o a la metodología de la cual dicha definición se sostiene. De la misma forma que a una persona que no ha leído, como ya dije, en mecánica clásica se le haría confusa la definición de trabajo porque buscaría trabajo en la RAE y encontraría una definición más apegada hacia lo que es el laburo. De la misma forma, a una persona que no sea inmerso en las defensas metafísicas de Dios, las definiciones que pueda encontrar sobre Dios, incluso en santo Tomás, se les van a ser confusas porque para eso primero tendría que empaparse del corpus tomasiano, ¿no? Y no hacerlo es problemático porque se le va a hacer confusa una definición, no es que la definición en sí misma va a ser confusa. Bien, continuamos. Se denomina supernaturalismo a la posición que afirma que existen mentes incorpóreas como dioses, fantasmas y almas, y naturalismo o materialismo a la tesis de que sólo existen los procesos mentales realizados por entidades materiales. El teísmo presupone el supernaturalismo porque define a Dios como un agente incorpóreo con propiedades mentales. Muchas personas tienen la intuición de que existen mentes incorpóreas, tal vez porque podemos imaginar que podríamos existir sin tener un cuerpo o cambiando de cuerpo. Sin embargo, la evidencia disponible es contraria a esa intuición y apoya un materialismo no reduccionista, según el cual la mente no es una entidad o cosa, sino una colección de procesos complejos de un organismo. Agrupamos los procesos mentales en categorías, como la conciencia, la percepción, el pensamiento, la emoción y la memoria. Los procesos mentales son el resultado de la actividad del organismo en interacción con su entorno e involucran procesos del cerebro en estrecha conexión con otros subsistemas del organismo. Por ejemplo, la percepción involucra procesos sensoriales y la emoción involucra procesos endocrinos y motores. Las neurociencias muestran cada vez con mayor detalle hasta qué punto nuestra vida mental depende de procesos corporales específicos. Actualmente existen tecnologías de lectura de cerebro que nos permiten identificar los pensamientos de una persona mediante registros de su actividad cerebral y sirven para que personas con discapacidad motora puedan comunicarse. También existen máquinas que pueden percibir y recordar hasta cierto punto, pero aún no realizan procesos mentales más complejos. Tal vez logren hacerlo en el futuro y en ese caso deberemos añadirlas al conjunto de entidades que pueden realizar procesos mentales. Dado que la mente no es una cosa sino una actividad, no puede existir sin la entidad material que la realiza. Así como no es posible que exista la respiración sin los pulmones, tampoco es posible que exista la mente sin los organismos con cerebro. Si dañamos o destruimos los procesos cerebrales, las actividades mentales ya no son posibles. En ciertos estados alterados de conciencia, incluyendo las situaciones cercanas a la muerte y el uso de drogas, algunas personas relatan la experiencia de salir de sus cuerpos, pero la evidencia disponible apoya la hipótesis de que se trata de imágenes alucinatorias que se explican por las condiciones cerebrales anómalas y por la influencia de la cultura y las creencias personales. Las mismas experiencias pueden ser inducidas en forma artificial por los investigadores. Teniendo en cuenta este cuerpo de conocimientos, la postulación de un agente incorpóreo con propiedades mentales resulta menos plausible que la explicación materialista. Esto tiene implicaciones en otras ideas de los creyentes. La pretensión de justificar un código moral apelando a un dios resulta menos plausible que una ética naturalista que se justifica a partir de las necesidades y disposiciones de los seres humanos y de otros seres vivos. Como plantean el estoicismo y la propuesta ética del filósofo argentino Mario Bunke. ¿Quieres convencer? Sí, sí, sí. Voy a intentar ser breve. Porque realmente me extraña de una filósofa de la ciencia que no tome en cuenta cuestiones epistemológicas tan básicas. Ojo, epistemología y filosofía de la ciencia no es lo mismo porque, por ejemplo, ella no logra distinguir el objeto formal y el objeto material de cada cosa de la que está hablando. Por ejemplo, en el video dice que la neurociencia estudia los procesos mentales para dar a entender que la neurociencia estudia la mente. No, las ciencias naturales estudian parte de la realidad, o sea, la realidad material. Es decir, estudian una parcela metodológicamente en términos, digamos, accidentales para ser más filosóficos. Pero si ella ya asume, ah, no, todo es material. Bueno, ella tendría que demostrar que todo es material. No lo ha hecho en el video. Entonces, es una falacia de petición de principio dado que asume algo indemostrado asumiendolo como que ya se ha demostrado. Lo cual es falazo, evidentemente. Entonces, ella no puede decir que las neurociencias estudian los procesos mentales cuando las neurociencias estudian los procesos cerebrales. La mente es algo más cualitativo y justamente creo que estaremos de acuerdo que ella como que está apelando a una especie de eliminativismo muy bruto, muy primitivo, en el cual reduce todo lo cuantitativo. Pero claro, si no hay mente, ¿cómo sabe que hay mente? En otras cosas, por ejemplo, a lo largo de este video se va a ver que ella utiliza mucho la palabra evidencia. Tampoco toma una cuestión básica en epistemología que se puede encontrar en los libros de Roger Pernod, en los libros de, por ejemplo, Shohanes Gessen, que es tratar la cuestión de la evidencia. ¿Qué define ella por evidencia? Ella define evidencia como justamente aquello que es evidencia empírica, científica, natural. Bueno, en este caso ella estaría cayendo otra vez en una falacia hombre de paja, crítica externa y de honestidad intelectual, porque yo no puedo pedir, exigir un criterio de darme, digamos, sustentos, digamos, metodológicos de algo que no sea adecua a lo que yo le estoy pidiendo. Yo no puedo pedir evidencias físicas de Dios cuando yo estoy definiendo sistemáticamente desde una metafísica que Dios no es físico. Eso es una crítica externa de hombre de paja, por lo cual no se llega a nada. Por lo demás, bueno, son puras peticiones de principio dado que no establece nada. De la misma manera que yo puedo decir que la mente es inmaterial porque toda materia en sí misma es operativa en términos occidentales, no estoy demostrando nada, pero ella aquí no ha demostrado absolutamente nada. Por supuesto, creo que ha resaltado una problemática fundamental y es estos presupuestos que tiene con respecto ya sea hacia un naturalismo de corte materialista o de corte fisicalista. Y me has hecho acordar y es algo que también dice en el argumento anterior cuando intenta definir lo que es la razón, ¿no? Y eso, digamos que es básico, ¿no? Porque su definición iba y por acá estaba apuntado, creo. Lo que pasa es que, a ver, en el que dice, ¿no? La razón como la disposición a creer en los datos de los sentidos o en otras creencias racionales, ¿no? Y no hace la distinción básica entre razón teórica y razón práctica. ¿Por qué debería hacerse esa distinción? Porque si nosotros damos puramente primacía a los datos sensibles por encima de los datos reflexivos o de las impresiones sensibles por encima de las impresiones reflexivas, no estaríamos justificados de creer, por ejemplo, en las matemáticas o en la lógica misma, ¿no? Por ejemplo, acá yo le preguntaría, ¿cómo es que mediante los datos sensibles nosotros podemos demostrar la teoría axiomática de conjunto sin presuponerla? Y se supone, yo no sabía que era una licenciada en filosofía de la ciencia. Si me estás diciendo que es una licenciada en filosofía de la ciencia es más problemático aún que no comprenda esta distinción fundamental. Bueno, posiblemente tiene alguna postura más de corte metafísica naturalista, pero como dice, sería bueno que primero argumente para que nosotros podamos ver, ¿no? Cuáles son los argumentos con los cuales se está intentando sostener su metafísica naturalizada y pues desde ahí recién empezar a hacer refutaciones, ¿no? Ahora, cuando habló de supernaturalismo yo dije que va a hablar de Santa Teresa. Y como dices, termina hablándonos de una especie de eliminativismo fatalista, ¿no? Bueno, el fatalismo sería una consecuencia directa de un tipo de eliminativismo. Y de ahí ya sí considero que, por ejemplo, caen falacias como la falacia anecdótica en el que nos da este argumento de las máquinas, ¿no? Que es uno muy repetido para los amantes de Hollywood, ¿no? Que yo considero que parte de un desconocimiento directo de lo que es tanto las ciencias de la programación como las ciencias de la información. No sé, nos iríamos de forma rápida a la teoría de información sintáctica de Shannon, ¿no? O del propio Hillary Putnam, ¿no? En donde el propio Hillary Putnam decía, si es que nosotros queremos suponer que las máquinas van a llegar a tener un pensamiento, tenemos que asumir que es una hipótesis plausible que las máquinas llegasen a tener pensamientos propios. Y esto se puede sostener desde diferentes vertientes, desde la teoría de la información, como lo mencioné al inicio, de que en la teoría de la información se sabe primero que la información no se crea de la nada. Y de hecho, de aquí salen argumentos a favor de la existencia de Dios, entre ellos algunos que plantea John Lennox, que aunque no es muy querido por la comunidad naturalista o la comunidad de filósofos de la ciencia, considero que hasta ahora no he visto una refutación de sus libros directamente, porque sus libros tienen más de corte apologético, no están muy profundizados en el tema, ¿no? Y de la teoría de la información algorítmica, por ejemplo, en el que se sabe que los procesos naturales que sí transmiten información no pueden generar una información adicional de la que ya se encuentra o en su naturaleza o en su estructura misma, ¿no? Entonces, esas ideas de que, por ejemplo, no sé, puede haber una máquina que pueda pensar por sí misma, generar ideas por sí misma, realmente son anticientíficas. Y, como dices, ¿no? El mal término no se hace aquí, la distinción entre estados mentales y procesos cerebrales, lo cual es básico incluso en algunos modelos de filosofía de la ciencia que, o, no, perdón, de filosofía de la mente, en donde ya, en últimas instancias, se postula un emergentismo, ¿no? Que los estados mentales surgen de los procesos cerebrales. Directamente aquí se presupone algo sin demostrarlo y luego ya con el corte ético, no sé, es una especie de contractualismo contemporáneo de corte de Tomás Escalón y me parece o cita a Bunge, si es que... Genética. Claro, y es prácticamente lo que Bunge hace, ¿no? Bunge presupone un contractualismo y, aunque para mí Bunge es un capo en muchas cosas que hace, yo considero que aquí el error, y es algo que muchos filósofos, incluso doctores en filosofía, he visto que cometen constantemente y es confundir al contractualismo como una propuesta para demostrar el estatuto ontológico del bien y del mal a el contractualismo como un argumento que postule una crónica de cómo es que, digamos, los juicios morales empezaron a formalizarse en estados, en prácticamente contratos que no necesariamente están escritos en un papel, sino en, por ejemplo, creencias, etcétera, etcétera. No te está argumentando a favor de lo que es el bien ontológico, sino a favor de lo que es el bien práctico o el bien moral, etcétera, etcétera, ¿no? Ya presuponiendo todo un corte contractualista sin demostrarlo. Y ojo que el contractualismo no es que sea ajeno a una postura del bien escolástico, sino que el contractualismo sería, como ya dije, una crónica para que veamos cómo ha ido evolucionando los modelos éticos en las sociedades, ¿no? Para eso sirve el contractualismo, no para demostrar de dónde surge el bien moral o el bien ontológico, mejor dicho. ¿Quieres comentar algo ahí? No, no, me parece que ahí ya quedaría todo ya zanjado. Ah, dale, ¿no? Claro, y ahí creo que retomando, metiendo lo que hablo... Bueno, eso creo que lo podemos tomar más adelante porque posiblemente siga teniendo estos errores de presupuestos naturalistas. Vamos a seguir viendo. La conjetura de que los seres vivos fueron diseñados por un agente incorpóreo con propiedades mentales es menos plausible que la teoría de la evolución, porque hay evidencia de cada uno de los procesos que describe la teoría de la evolución, mientras que no hay evidencia de que existe un agente incorpóreo con propiedades mentales. Para el que esté interesado en este canal hicimos un video sobre la teoría de la evolución. Las mutaciones generan rasgos novedosos, la herencia conserva esos rasgos y la selección aumenta los rasgos favorables y disminuye los rasgos desfavorables en la población. La acumulación de variaciones genera subespecies y cuando los miembros de distintas subespecies ya no pueden reproducirse entre sí, se generan especies nuevas con un ancestro común. La evidencia disponible indica que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y la vida se originó hace 3.800 millones de años, cuando los primeros microorganismos semicelulares se formaron a partir de proteínas y ácidos nucleicos. Los homínidos se separaron del linaje del chimpancé hace aproximadamente 7 millones de años y los humanos modernos evolucionaron hace 200.000 años. Es implausible que un buen padre omnipotente haya elegido este largo proceso para crear a sus hijos predilectos. Bueno, demasiado breve el argumento, demasiadas falacias. Bueno, comete otro error básico en términos de epistemología, ¿por qué? Porque lo primero que se estudia en epistemología, teoría del conocimiento o crítica del conocimiento, como lo nombra Roger Reigno, es justamente qué es el conocimiento y seguidamente sus especies, es decir, sus tipos. ¿Por qué? Porque va a existir el conocimiento vulgar, universal, metódico, metódico natural, metódico social, metódico económico y así. Hay distintos tipos de conocimiento. El conocimiento histórico no es lo mismo que el conocimiento antropológico, que el conocimiento filosófico. Son modos parciales del conocimiento. Ahora, hasta donde yo sé, la teoría sintética de la evolución postulada en 1940 explica la diversidad de la vida biológica en términos orgánicos. No explica la causa de las mismas. Hay hipótesis, sí, pero no explica la causa de la vida. Por lo tanto, primero, la objeción de Roxana no aplica porque el diseño inteligente de Paley, que ya está superado académicamente dentro del teísmo, plantea justamente la causa. La teoría de la evolución explica el proceso, digamos, divergente de la vida orgánica. Y segundo, que hay un error epistemológico en términos de categoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque el diseño inteligente de Paley, que ya está muy desfasado, es una postura o una tesis metafísica. Es más fundamental porque estudia a la totalidad de lo vivo, por ejemplo. ¿Por qué existe lo vivo? En cuanto a eso. Ahora bien, la teoría sintética de la evolución es una teoría científica. Hay distintos rangos de conocimiento, por lo tanto, no aplica. Y para ir terminando, me gustaría apuntar dos cosas. Al final, ella dice, un buen padre omnipotente no desearía hacer esto. Bueno, lo que Roxana está haciendo y lo que muchos ateos de internet no comprenden es que no se tienen que meter en la cabeza de Dios para ver cómo piensa en su plenitud, porque es cualitativamente imposible para nosotros. Ellos tienen que mostrar un absurdo ontológico. Roxana ha intentado al inicio y no lo ha logrado. Pero empezar a decir por qué Dios hace esto y por qué Dios hace lo otro es inútil. Simplemente hay que saber que Dios lo hace porque ontológicamente es necesario y es consistente. Y por último, justamente está el hecho de que Roxana no toma en cuenta el hecho de que justamente yo puedo hablar de una finalidad, de una teleología, y eso lo apoya la teoría de la evolución. Porque cada ente vivo en tantas especies van hacia la meta de ir, digamos, evolucionando según una adaptación de un entorno. Por lo tanto, yo puedo reformular el visión inteligente como justamente lo hace la quinta biotomista, como el ordenamiento de los líneas de todos los entes, no solamente los vivos. Por lo tanto, al reformular el visión inteligente, Roxana no refutaría nada. Aquí en este apartado yo la verdad es que no tengo prácticamente casi nada que comentar. Ya sabes que si me pongo a hablar de evolución, este directo se da para las cinco horas. Así que pasemos al siguiente argumento. Porque estoy de acuerdo, obviamente, con todo lo que has hecho. Podemos definir a la fe como la disposición de ver firmemente en las afirmaciones que emiten las autoridades y los textos de la religión, aunque haya evidencia de lo contrario. En el catolicismo, la doctrina de la infalibilidad de la Biblia fue adoptada desde los inicios de la Iglesia, y el dogma de la infalibilidad papal fue declarado por el Concilio Vaticano I en 1870. Pero esa confianza en las autoridades y los textos religiosos es excesiva y no está justificada. No se trata de no confiar nunca en los testimonios, sino de evaluar la credibilidad de las fuentes y afirmaciones en cada caso. Si el almacenero me dice que se le acabó el pan, la afirmación es plausible y no tengo razones para sospechar que me miente. En cambio, si un texto sagrado o un sacerdote plantea el dogma de la perpetua virginidad de María, que afirma que no tuvo relaciones ni antes ni después de la concepción de Jesús, tenemos razones para desconfiar del testimonio y para preferir otras hipótesis más plausibles. Al comparar las hipótesis rivales, resulta poco plausible la hipótesis de que ocurrió ese hecho, que sería contrario a todo lo que sabemos sobre la reproducción humana. Y resulta más plausible la hipótesis de que se trata de un error o falsedad del texto bíblico. Por ejemplo, existen hipótesis sobre una posible confusión entre la palabra hebrea, alma, que refiere a una mujer joven en edad de casarse, y la palabra griega, partenos, que significa virgen. Podemos observar que el Papa o el texto bíblico afirman algo y que otros sacerdotes afirman que esas fuentes son infalibles, pero no podemos comprobar el contenido de sus afirmaciones. En cambio, en el método racional sí podemos comprobar las observaciones y conocemos la cadena causal que va del hecho a la creencia. ¿Por qué los cristianos creen que la Biblia es fiable y no creen que el Buda es fiable y que todos vamos a reencarnar? Si la respuesta apela a la fe, presupone la autoridad que se debería justificar. Este es un argumento incorrecto que se denomina petición de principio. La confianza en las autoridades debería justificarse por la razón, mediante observaciones e inferencias, y dado que no existe una justificación de ese tipo, es razonable mantener una actitud escéptica respecto a las afirmaciones de las autoridades religiosas, vivas o muertas. Otro problema de la estrategia de la fe es... ¿Quieres que terminemos esta parte en el que argumenta de la fe o lo cortamos aquí y comentamos esto? O que termine todos sus argumentos en contra de la fe. Si quieres vamos a comentarlo porque aquí ya he dicho varias barbaridades. No quería usar esa palabra, pero sí. Y ojo que procuramos hacerlo con todo el respeto debido, y no porque se nos dificulte respetar a las demás personas, sino porque hay ciertos argumentos con los que no debemos de ser condescendientes. Porque no solamente son malos argumentos, sino son argumentos que dañan a las personas, no en un sentido emocional, sino en un sentido intelectivo. Pero, digamos, sin procurar, como se dice en Argentina, bardear, atontecen a las personas, ¿no? Entonces, procuramos ser lo más respetuosos posible, aunque estos argumentos no lo ameritan realmente. Bueno, a ver, comienza. Bueno, yo sinceramente lo que voy a decir, y voy a intentárselo breve en esto, porque no quiero dejarme llevar tanto. Primero, la fe nunca se define así. Ella está hablando del catolicismo, la fe nunca se ha definido así en el catolicismo, ella está diciendo lo que se llama una falacia del blanco móvil, es decir, crea un hombre de paja, y, consecuentemente, ella cree y refuta a ese hombre de paja, adjudicando esa refutación al catolicismo en este caso. La fe se define como el asentamiento del entendimiento humano hacia la verdad eterna de Dios. Que yo tenga fe es que yo digo que yo sé que Dios es verdad. Eso es tener fe. Entonces, en este sentido, yo sé que Dios se ha revelado en la Biblia, por ejemplo, por diversos argumentos filosóficos, como explicar que las vías tomistas llegan a un Dios amoroso, a un Dios que sus criaturas quieren que lo busque para que tenga una relación, y que encuadra más con el Dios bíblico que con otras religiones. Entonces, en ese sentido, si se puede justificar, por eso existe también la metafísica del éxodo, planteada por el filósofo francés, St. Gilson, o el caso de la resurrección, que es un caso más histórico-metafísico, defendido contemporáneamente, pero no es que yo creo porque sí en la Biblia. Yo sé por qué, por ejemplo, el budismo es falso, sé por qué el hinduísmo es metafísicamente falso. Y bueno, sobre este argumento burdo, porque no hay otra palabra, de la cuestión de María, bueno, yo no sé si Roxana sigue comprendiendo que las cosas se deben plantear internamente y no descontextualizarlas. El caso de que María se ha mantenido virgen es porque es palabra de Dios. Una vez que yo establezco que la Biblia es verdad, entonces todo el dicho Roxana se cae. Porque ella lo que hace es extrapolar, y bueno, es como que yo te diga, ah, pero ¿cómo Jesucristo pudo caminar sobre el agua si es físicamente imposible? Bueno, ahí lo que estoy haciendo es descontextualizar y tercibertar, y nada más. Sí, lo peor es que no es que sea físicamente imposible, se podría decir que es humanamente imposible, ¿no? Ahora, sí, tal cual lo que dices, ¿no? El utilizar definiciones también que, aunque incluso, ¿no? Uno podría decir, pero mira, estoy sacándote una definición que está en la Biblia, estoy sacándote una definición que dijo tal padre. Claro, el problema es que si es que no entiendes el modelo filosófico, no vas a poder explicarlo. Por ejemplo, ¿no? San Agustín decía el, este, el, cree deud inteligas, ¿no? El cree para que entiendas. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe al modelo integrado de San Agustín entre la verdad, la razón y la fe. Para San Agustín, la verdad era la medida de todas las cosas. Y para que uno pueda, con, y, para que uno pueda relacionarse con la verdad que para San Agustín era el modo en el que el alma se relacionaba con Dios, uno tenía que tener fe y también razón. ¿Por qué? Porque cuando uno busca la verdad, necesita creer para que pueda entender. Por ejemplo, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que Roxana considera que el naturalismo es verdadero, o que su ética es verdadera, o que, en última instancia, la postura que da con respecto a de las mentes es verdadera? Ella no podría creer eso si es que la estuviera dudando, porque no se puede creer y dudar de una misma proposición al mismo tiempo, ¿no? Eso es un principio lógico básico, un principio de no contradicción, en el que yo creo lo que estoy afirmando a la vez que lo dudo. Y no, no que creo una interpretación, pero dudo de otra interpretación, sino de una misma interpretación, de una misma proposición, de un mismo conjunto de signos lingüísticos que refieren a un mismo hecho, a un mismo ente. Yo no puedo creer y dudar al mismo tiempo. Cuando uno intenta hacer una proposición con un valor de verdad, está creyendo. Entonces, para San Agustín, y la forma correcta de definir esto, sería directamente, ¿no? En que la fe ilumina nuestra búsqueda por la verdad hacia la verdad misma. Entonces, realmente no es que uno cree, o eso es lo que dicen muchos, ¿no? Lo que dice incluso Hitchin, ¿no? Lo que se afirma sin evidencia, lo puedo rechazar sin evidencia, evidencia, y a veces refería, ¿no? A cuando uno se suscribe a la fe para decir, bueno, eso se ha argumentado sin evidencia. Claro que hay evidencia para la fe, y no solamente evidencia para la fe, sino que la fe muchas veces se deposita en una autoridad competente, cosa que se hace muchas veces en lo que se conoce como la tradición filosófica, o los modelos filosóficos o la dialéctica misma, ¿no? Entonces, para que pueda haber conocimiento o para que pueda haber entendimiento, tiene que haber fe, porque uno tiene que creer aquello que está postulando. Entonces, es algo fundamental y es algo que sí se encuentra en la escolástica. Obviamente, si es que no se comprende cuál es el modelo, por ejemplo, no sé, ontológico con el cual se dice que Dios es la verdad, evidentemente no se va a comprender cómo es que se integra la verdad con la fe, ¿no? Y la razón. No se va a comprender por qué la verdad sería Dios, en tanto que la verdad es la medida de todas las cosas, ¿no? Y hay demasiadas formas en las cuales se puede demostrar que la definición de fe que Roxana está dando no se está atendiendo al correcto comprendimiento de lo que es la fe en el catolicismo o incluso, podríamos extrapolarnos hasta el cristianismo, de cierta forma, ¿no? El fidescuares intelectum, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas formas en las cuales podemos demostrar que la fe es la búsqueda del intelecto mismo, etcétera, etcétera. Entonces, no es un argumento. O sea, realmente no sé con qué más puedo trabajar porque no veo un argumento fuerte. Lo único que estoy haciendo son ciertas precisiones para lo que tú ya aclaraste y es que no es una crítica interna, es una crítica externa que no se está atendiendo al modelo católico, ¿no? El problema es que ha intentado refutar la idea de Dios de forma general y no sé qué tan académico sea eso porque cae en generalidades que incluso, ¿no? Nosotros mismos podemos refutar el modo en el que otra religión define a Dios en su cultura, ¿no? Y no realmente porque la idea de ellos esté mal, sino que porque tal vez, o sea, porque su idea está mal en tanto que intentan tal vez decir que, no sé, con Zeus, ¿no? Que Dios viajaba del Olimpo y que mataba a las personas porque sí. Ahí lo que nosotros haríamos sería una crítica metafísica y ontológica en función a los atributos que se pueden encontrar contradictorios en su definición de Dios. Y esa sería una crítica, a mi parecer, mucho más rigurosa que intentar meter en un saco propiedades de diferentes modelos que bajo una vista metodológica básica sabemos que se contradicen. ¿Continuamos? ¿Tienes algún comentario? Bueno, simplemente el hecho de que justamente ella plantea una especie de relativismo epistemológico porque yo le creo a un sacerdote pero el Papa dice otra cosa. Bueno, yo creo que ella se tendría que induir más en el tema del sistema católico por el hecho de que justamente tiene más autoridad la palabra del Papa, por ejemplo, en caso de que esté cierto y lo apoya el magisterio, que la palabra de un sacerdote. Es algo muy básico, una cuestión de jerarquización, es como el chico, el filósofo, psicólogo, que será de la otra vez, que salía con no, pero Suárez, es el doctor del sexius, pero contradice a Santo Tomás. Bueno, pero Santo Tomás es el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Así que bueno, es una cuestión de jerarquización e importa más lo que dice, digamos, el jefe. Claro, ¿no? Y aquí se me hace más como que hay una presuposición incorrecta de que el Papa está sentado y dice, se me acaba de ocurrir esto, voy a escribirlo. Realmente no es así. Lo que tienen que hacer los papas y lo que se encuentra en las encíclicas, en caso la doctora Roxana los haya leído, hay diferentes citas a diferentes santos. Uno podría decir, bueno, es que el santo seguro estaba sentado en una esquina y empezó a escribir cosas. No, si nos vamos a santo Tomás, a san Agustín, a santa Teresa de Lisieux, a santa Teresa de Ávila, etcétera, nos vamos a dar cuenta que eran personas muy leídas. El propio santo Tomás cita y refuta constantemente a Aristóteles, ¿no? Entonces no es como que ella está comprendiendo que los datos de fe por autoridad a lo cual nosotros nos suscribimos por la última instancia de la esquematización de San Agustín que es el amor es que son datos que simplemente se les ocurrieron sin una previa comprobación y ahí creo que ya estamos en un error porque la comprobación sería la autoridad a la que se disponen y para eso tenemos una tradición no solamente muy longeva sino que muy exquisita con grandes autores incluso papas que han sido científicos, matemáticos, grandes teólogos, ¿no? Entonces no es como que realmente es que si es que un padre, ¿no? de alguna parroquia dice algo que va en contra del magisterio ya nos vemos en una disparidad. ¿A quién le creemos? ¿Al padre o al magisterio? Es indiscutible que el padre se esté equivocando si es que lo que dice va en contra del magisterio porque lo que el magisterio hace es mantener una tradición una tradición de grandes intelectuales de una historia intelectual mucho más vasta que la historia vamos a decir de las ciencias positivas, ¿no? De las revoluciones científicas que son muy recientes en ese sentido y que también tienen en gran medida aporte de católicos, ¿no? Tenemos a la Academia Pontificia de la Ciencia solo para dar un ejemplo en donde se dan becas para investigaciones científicas entonces no hay por eso es que dejé ese cuadro al inicio no es que la religión vaya por un camino y que la ciencia vaya por otro camino van por el mismo camino pero de métodos diferentes ¿Cuál es ese camino? Buscar la verdad en el caso de la ciencia son verdades provisionales por lo que decía Lácatos, ¿no? Toda hipótesis y teoría científica nace refutada en cambio en la sede de la religión que está sujeta por la teología por la metafísica por la filosofía por la lógica etcétera etcétera también busca la verdad pero la verdad con certeza la verdad con certeza no se puede tener sin fe porque incluso los ateos que postulan en este caso argumentos de por qué Dios no es plausible tienen fe en este caso de que el naturalismo es verdadero si lo ponemos a cotación en un debate vamos a ver realmente si es que el naturalismo es verdadero o no ese sería un debate interesante con la con la doctora Kramer bueno continuamos reaccionando antes de que se nos vaya el tiempo ¿quieres comentar algo Carlos? no, no, no ya ha quedado todo comentado dale es que genera un relativismo epistémico esto significa que la verdad de las proposiciones religiosas depende de lo que digan las autoridades en las que cada individuo deposita su fe si se acepta la justificación por la fe esto implica que los creyentes que tengan fe en autoridades diferentes están justificados cuando creen en dogmas incompatibles entre sí ante estas objeciones a la fe los creyentes suelen replicar que el ateo también tiene fe o creencia pero aquí confunden dos distintos significados de estos términos un ateo puede decir tengo fe en que las cosas van a mejorar en el sentido de que tiene esperanza pero este sentido es diferente del concepto de la fe religiosa si un ateo tiene opiniones o esperanzas eso no implica que tenga una creencia que se basa en autoridades que consideren falibles y que tiene un alto grado de blindaje a la evidencia contraria no estoy diciendo que no sea posible hay ateos de todo tipo y algunos pueden tener esta actitud pero no es necesario que la tengan a diferencia de la fe los métodos racionales de formación de creencias son falibles y susceptibles de revisión porque los datos de los sentidos y las inferencias pueden ser corregidos otra crítica de los teístas es que las críticas caen en una petición de principio ¿quieres comentar eso? porque al final creo que dio una aclaración interesante Bueno, entonces claro lo que él ya plantea es que los datos de los sentidos esto me parece muy empirista muy germiano ya que voy estudiando a Hume y a Locke veo que estas nociones de la razón como disposición a los datos de los sentidos es muy empirista demasiado pero bueno claro lo que yo comentaría es que epistemológicamente se puede hablar de falsocionismo en dos sentidos el que ya estamos acostumbrados el sentido poperiano y el otro sentido que ya sería un sentido más general que sea algo susceptible a que sea contradictorio por ejemplo se creía que un cierto dogma era verdad pero vino un filósofo o un teólogo católico a desmentirlo ahora ¿qué pasa? que puede ser el caso que en el razonamiento filosófico que aunque tenga una verdad digamos necesaria universal inmutable en el sentido de que no depende de una variedad accidental de la experiencia como hacen las ciencias fácticas justamente también es susceptible a la razón porque justamente ese razonamiento es hecho por la finitud de la mente humana que capaz en algún razonamiento metafísico lógico puede haberse equivocado esto pasó un montón de veces pasó con el tema de Aristóteles que Aristóteles se equivocó sobre la composición del mundo en tanto que el mundo es eterno en un sentido de infinitud temporal hacia el pasado y bueno es normal no es que nosotros tenemos ideas las cuales son inamovibles te van a afunar Carlos te van a afunar o sea no sostenemos que son ideas inamovibles sino que son ideas necesarias y universales y que son susceptibles a que sean rebatidas por eso la infalibilidad papal ya que Roxana tanto la menciona contiene el hecho de que un papa en su infalibilidad sostenido por el magisterio puede refutar a otro papa en ese sentido no es nada contradictorio claro es que a las finales lo que no se entiende es que la fe o sea lo que creo que se está creyendo es que la fe va en contra de la verdad concluida verdad concluida en un sentido de una verdad que sea fiable si no hay ninguna verdad que sea fiable podríamos refutar no sé podríamos decir los principios lógicos no son verdades fiables yo quiero refutar el principio de no contradicción y cosas así de absurdas que han habido personas que lo han intentado pero evidentemente sabemos que ya eso es absurdo no querer refutar el principio de no contradicción es presuponer el principio de no contradicción y cosas como esa entonces bajo ese entendimiento porque quiero explicarlo de manera sencilla para 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 no extrapolarnos demasiado no es que se aparece un dato en la ciencia en la ciencia porque recordemos la verdad de la ciencia es una verdad provisional es una verdad que va a estar en cambio en cambios constantes este debate clásico que hubo entre el falsacionismo y el verificacionismo nos llegó a concluir mediante los programas de investigación científica que las ciencias no te dan verdades absolutas sino que te dan verdades provisionales entonces si es que uno se basa más como dije al inicio en las en las impresiones sensibles que en las impresiones reflexivas no puede hablar de verdades absolutas sino de verdades provisionales pero cuando hablamos de verdades reflexivas y un ejemplo claro es es la esfericidad de la tierra una persona podría decir en algún ejercicio en algún ejercicio de lucubración básico podría decir no es que la esfericidad de la tierra es un dato científico cuando realmente es un dato geométrico tautológico en tanto que la esfericidad de la tierra se postula según lo que nosotros primero definimos lo que es una esfera si nosotros definimos lo que es una esfera nos damos cuenta que los predicados del sujeto están ya en el mismo sujeto y cuando decimos que la tierra es esférica nosotros estamos presuponiendo a la esfericidad entonces no es un dato científico es un dato geométrico eso y como dato geométrico se sujeta a una tautología en ese sentido no es que la fe diga no no la tierra es plana porque un cura lo ha dicho sino que como ya dijimos la tradición católica el magisterio guarda los descubrimientos el avance de la humanidad porque es partícipe fundamental del avance científico teológico y de cierto grado académico de la humanidad las universidades algunos cargos los suma cum laude etcétera etcétera los proyectos de investigación la ciencia ha aportado la ciencia la iglesia ha aportado bastante al avance científico y académico entonces en ese sentido no es que automáticamente no sé porque son datos muy diferentes una persona que intente defender a sus datos a los datos sensibles generalmente va a suscribirse a tautologías porque son las proposiciones genuinas que son más confiables por así decirlo yéndonos ya un poco al positivismo lógico son las que son más confiables porque son tautológicas y en ese sentido va a decir este es un dato científico tu fe no lo puede refutar es que la fe no está inclinada hacia refutar tautologías sino a que dentro de su propio modelo sujetarse a lo que dice el magisterio para saber lo que nos cabe esperar lo que debemos esperar y por qué tenemos que esperarlo es una tradición que no es ajena al progreso económico tampoco ni al progreso científico sino que tiene un corte ético ontológico metafísico y teológico dividido en teología natural y teología dogmática que se sujeta a las demostraciones filosóficas a las demostraciones lógicas y en última instancia a la teología dogmática que se sujeta ya a lo que dije en el modelo anterior que explicarlo más a profundidad nos tardaría mucho pero para que podamos tener conocimiento primero tenemos que creer porque si somos escépticos en cada palabra que decimos no podemos hacer ninguna afirmación porque una afirmación es tener certeza de una proposición tenemos que creer en ciertos presupuestos que ya nos iríamos a esas teorías más más de filosofía de la mente como que existimos y cosas como esa nos iríamos a ese nivel incluso San Agustín tiene una refutación para eso desde hace desde hace demasiado tiempo que sería no erro por ende existo y desde ahí ya tiene un modelo filosófico muy bueno entonces no es que la fe de la cual se sujeta la iglesia es una fe ciega es una fe que no está guiada es una fe que está depositada en la autoridad competente de los padres de la iglesia ¿por qué competente? porque son personas que se manejaban en el terreno metafísico que es un terreno que supera el terreno científico en tanto que el terreno científico depende del terreno metafísico sin los aspectos filosóficos de los cuales la ciencia depende la ciencia no funciona ¿no? o sea no no hay forma en la que yo pueda decir bueno un átomo es un ente que está dividido de otros no hacer los sintagmas de un átomo no se podría hacer no se podrían hacer proposiciones y ese tipo de cosas y eso es algo que Roxana debería de saberlo siendo licenciada en filosofía ¿no? es algo que debería de incluso más si es que es una licenciada en filosofía de la ciencia considero yo evidentemente aquí ella no estaba intentando refutar eso que se entiende por fe en el cristianismo sino lo que ella lo que ella entiende por fe en el cristianismo que lo que ella entiende por fe en el cristianismo en este caso en el catolicismo es errado ¿no? suponer que si un padre dice algo y que si no sé y que otro padre dice otra cosa nos vemos en un relativismo epistemológico ¿a quién le creemos? no funciona así realmente ahí creo que sí dejó mucho que desear esa parte pero bueno continuamos porque presuponen la razón y no la fe pero no es posible discutir con alguien que no acepta la razón porque una persona que rechaza la razón no puede convencer con razones ni puede ser convencida por razones la discusión no se da entre alguien que acepta la razón y alguien que la rechaza sino concluimos que para que haya razones tiene que haber creencias ¿no? sí, sí, sí entre dos personas que aceptan la razón y discuten sobre el rol de la fe tu argumento favorito Carlos no, bueno vamos a ver que dice el ateísmo refiere a la existencia del mal si existiera un dios omnipotente omisiente y perfectamente bueno no crearía ni permitiría ningún mal en el universo salvo que sea un medio indefensable para un bien mayor sin embargo existen males que no son medios indefensables para bienes mayores y este hecho vuelve más clausible a la hipótesis del ateísmo aquí la palabra mal incluye tanto las acciones humanas como los hechos naturales por ejemplo el sufrimiento causado por depredadores parásitos y desastres no solo a los seres humanos sino también a otros seres vivos el hecho de que no haya evidencia sólida de la existencia de dios también puede ser considerado mal porque un dios omnipotente omisiente y perfectamente bueno se daría a conocer a todos los seres humanos cuando y donde quiera con evidencia sólida está hablando de evidencia que se encuentre en las ciencias en las ciencias fácticas me supongo ¿no? o estará hablando o estará hablando de dime, dime, dime dime, dime Capetcha quiere sacarle una selfie a Dios o meterlo en un tubo de ensayo o una de esas posiblemente o se estará refiriendo a evidencia según según demostraciones filosóficas que para ella no son sólidas no nos queda claro Roxana acláranos eso por favor no sabemos a qué te refieres con que no hay evidencia sólida no es que no hay evidencia sólida porque hay diferentes religiones bueno ahí sí ya no tengo nada nada que decir hay posturas muy diferentes en sede de psicología en economía y no por eso el método formal que estudian es que automáticamente no, perdón aquello que estudian automáticamente no existe no tiene mucha coherencia creo que fue lo que al inicio argumentamos vamos a escuchar desde el inicio porque creo que tiene o sea creo que me habían dicho que ella es lectora de Peter Singer y creo que acá estaría fusionando el mal gratuito con el mal la cuestión más tradicional contra el teísmo refiere a la existencia del mal si existiera un dios omnipotente omisiente y perfectamente bueno no crearía ni permitiría ningún mal en el universo salvo que sea un medio indifensable para un bien mayor sin embargo existen males que no son medios indifensables para bienes mayores y este hecho vuelve más plausible la hipótesis del ateísmo aquí la palabra mal incluye tanto las acciones humanas como los hechos naturales por ejemplo el sufrimiento causado por depredadores parásitos y desastres no solo a los seres humanos sino también a otros seres vivos el hecho de que no haya evidencia sólida de la existencia de dios también puede ser considerado mal porque un dios omnipotente omisiente y perfectamente bueno se daría a conocer a todos los seres humanos cuando y donde quiera que vivan sin embargo las supuestas revelaciones divinas de cada religión se produjeron solo en un momento y lugar de la historia humana dejando fuera a las personas de otras regiones y épocas cada religión teísta tuvo un origen local limitado y su difusión se ha restringido demográficamente lo cual constituye una prueba contra el teísmo otra evidencia contra el teísmo son los males descritos en los propios libros sagrados por ejemplo un dios infinitamente bueno no había elegido a una sola tribu humana ni le habría ordenado que destruya a otros pueblos en su nombre los teístas suelen usar dos tipos de réplicas o bien dicen que los males se justifican como medios para un bien mayor o bien dicen que existe una justificación pero no podemos conocerla porque las intenciones divinas son inescrutables los ateos pueden contrarumentar que un dios benévolo y omnipotente podría haber elegido otras vías para lograr el bien mayor sin causar daños o podría haber revelado sus razones para consolarnos y que si la intención divina no puede ser conocida entonces la hipótesis de la existencia de dios se vuelve irrefutable lo último no es verdad porque una cosa es que se diga que epistemológicamente yo no puedo meterme en la cabeza de dios y creer que puedo ser dios a que no sea reputable obviamente dios es apto para ser reputable ¿por qué? porque se busca un absurdo ontológico y ella busca siempre oficinas de índole epistemológica no sé con qué fin Roxana porque no funciona no se sigue entonces no importa lo que dios pudo hacer y lo que no pudo hacer importa lo que hizo y si ontológicamente está sustentado es decir desde lo que se llaman atributos entitativos como la omnisciencia la omnipotencia la provincia divina y los atributos operativos como por ejemplo el amor la justicia y demás son consistentes entre sí y justamente en teología atomista se habla de la potencia ordenada que es la omnipotencia dirigida por la provincia divina en ese sentido justamente se demuestra que hay bienes que esencialmente necesitan virtudes perdón entendiendo virtud domísticamente como la adecuación de la voluntad para el fin para el cual fue creado entendiendo que hay virtudes que hay adecuaciones de la voluntad humana para la voluntad divina en los cuales se requiere de un mal ahora bien no se quiere decir con eso que se conozca cada virtud que por esencia necesita el mal hay un non sequitur es necesario claro identificar algunos casos pero importa más la cuestión ontológica que el conocer conocer no es causar entonces con eso ya terminaría porque no da ningún argumento porque después das un argumento de índole de este argumento evidencialista del mal que ya ha sido reputado porque aquí llamamos gratuito aquí llamamos un mal injustificado es una cuestión epistemológica que quieres imponer en una cuestión ontológica luego dices por ejemplo Dios debería mostrar a todos nuevamente te estás metiendo en una cuestión puramente epistemológica porque estás diciéndole a Dios como obrar pero claro vos de tu finitud estás haciendo lo que se llama un antropomorfismo estás haciendo a Dios a imagen y semejanza tuya cómo Dios obraría si yo fuera Dios y así no funciona entonces ahí lo dejaría dale este sí en una parte dijiste no ha dado ningún argumento ha dado un argumento aclaramos que te estabas refiriendo a que no ha dado un argumento realmente de por qué la existencia del mal gratuito sería un argumento en contra de la existencia de Dios directamente sino ha pedido evidencia de Dios como dices no sé por qué sigue cayendo en eso creo que esto va más por dos cortes y una de ellas es uno de los argumentos que San Anselmo ya había refutado y era nosotros vemos que hay mal en el mundo si Dios creó todo entonces Dios creó también el mal entonces ahí no seríamos no pero los cristianos dicen que Dios es amor puro entonces Dios no es amoroso o cosas como esa o tal vez invitándonos porque realmente no se sigue el hecho de que haya mal gratuito no se sigue a que Dios no existe incluso si es que entendemos mal el ser de Dios porque si entendemos mal el ser de Dios si alguien postula el mal existe bueno es que Dios no sé vamos a suponer por qué digo que entenderíamos mal a Dios porque le daríamos a Dios una mente humana la mente de un ser humano diríamos bueno Dios por ratos decide y está jugando a los dados con la está jugando el ajedrez con las personas entendiendo mal lo que es Dios directamente y una refutación sencilla porque no podemos refutar esa postura que pone porque es una postura incorrecta o sea como dices no da un argumento de por qué el mal gratuito iría en contra de la existencia de Dios simplemente postula existe mal gratuito por eso cuando nosotros queremos buscar una justificación para este mal gratuito en Dios no podemos meternos en su mente entonces refutar a Dios es imposible no es que realmente refutar a Dios sea imposible porque exista mal gratuito se lo puede hacer Roxana pero desde los presupuestos correctos de cómo se postula el ser de Dios no desde una crítica externa que dice bueno existe mal gratuito tú dices que Dios es bueno claro pero tienes que comprender a lo que nos referimos cuando decimos que Dios es bueno a lo que nos referimos cuando decimos que Dios es la verdad y cuando se comprende eso argumentos como si es que mal existe entonces Dios lo ha creado se caen a pedazos porque comprendemos que Dios no puede hacer el mal y cuando se dice no Dios no puede hacer el mal automáticamente por el lenguaje por el uso del lenguaje decimos ah entonces Dios no es omnipotente porque no está pudiendo hacer el mal entonces no lo puede hacer todo cuando se habla de poder hacer el todo se habla de que no mira hacer el mal es la privación de el bien es algo básico o se hace el bien con respecto al fin de los entes o se hace el mal que es privar a los entes de su fin entonces si es que nosotros hacemos el mal le estamos quitando el fin a los entes si le quitamos el fin a los entes lo que estamos haciendo es privarlo y una privación es pasar del ser al no ser porque le estamos privando al ente su fin o sea su ser lo que estaríamos diciendo es que Dios genera el no ser en las cosas cuando hace un mal y pon el ejemplo que sea cuando te sale gangrena cuando aparece un bicho y te intoxica el cuerpo cuando te matan etcétera el problema es que Dios es el ser en sí mismo cuando se lo postula lo que estaríamos diciendo es que Dios se quita a sí mismo el ser haciendo el mal pero si alguien se quita a sí mismo el ser no está siendo omnipotente lo que estaría haciendo sería quitarse potencia ¿no? quitarse poder no potencia en el sentido de acto y potencia sino quitarse poder directamente entonces no se sigue pero para eso primero tenemos que comprender a qué nos referimos cuando decimos que Dios es bueno cuando decimos que Dios es bueno no nos estamos refiriendo a que Dios le da limosna le da limosna a las personas en la calle todos los fines de semana no estamos diciendo que Dios rescata perritos ¿no? no nos estamos refiriendo a eso entonces como dices no es problemático porque primero no es que por el mal no es que porque alguien diga no podemos meternos a la mente de Dios es que automáticamente a Dios no se puede refutar entonces no porque eso estaría presuponiendo que se lo puede refutar si es que pensamos como Dios lo cual ya es una fila de presupuestos que tendrían que justificarse y que posiblemente caiga en contradicciones o que caiga en un antropomorfismo ¿no? terminar diciendo no es que Dios tiene que pensar como yo porque Dios tiene que ser imperfecto como yo tiene que tener dudas como yo tiene que tener rabias como yo y cosas como eso incluso hay en algún punto en el que cita textos bíblicos apuesto que sin hacer la distinción exegetica pertinente con respecto a los textos proféticos a los textos poéticos a los textos históricos a la analogía que muchas veces utiliza incluso Jesús mediante lógica ¿no? y eso es problemático porque eso o sea a mí me deja mucho que desear se me hace a esos argumentos que hacen los ateos en TikTok cogen un texto bíblico y te dicen mira un ejemplo sencillo Jesús dice que no ha que no ha venido a unir sino que ha venido como la espada para separar a los padres de sus hijos a a los hermanos de sus hermanos etcétera etcétera ¿no? y una persona que lee esto directamente dice bueno entonces ¿por qué los cristianos los católicos dicen que Jesús vino a traer amor si Jesús dice que ha venido como una espada para separar a las personas? evidentemente no estaría aplicando exegesis básica en el que la espada refiere a la verdad y que la verdad genera disparidad cuando uno habla con la verdad en contra de lo que está impuesto por los romanos o cosas como esa genera división genera disparidad si es que por ejemplo tu padre está obrando mal y tú por la verdad le dices que está obrando mal generas una disparidad en caso tu padre quiera permanecer en el pecado y en caso tú quieras permanecer en el obrar cristiano en la caridad etcétera etcétera a eso es a lo que a lo que se refiere ¿por qué? porque el mundo el mundo estaba y está sujeto de de como menciona Roxana no males y pues cuando uno obra con la verdad y obra con caridad genera divisiones porque hay personas que prefieren perdurar en el error perdurar en el pecado perdurar en la maldad etcétera etcétera a eso es a lo que se refiere ese texto bíblico entonces ya saben si van a citar un texto bíblico busquen su explicación exegética busquen cuál es ya si es que no quieren ir al magisterio busquen en google por lo menos en católicos punto con alguna explicación pero no intenten interpretar a su manera no no es que Dios en su momento en la biblia dice que Dios castiga a ese pueblo automáticamente se imaginan a Dios lanzando meteoritos ahí uy les voy a hacer daño a esas personas no hay seriedad en eso y se supone que son críticas que deberían ir desde un corte serio pero bueno me estoy explayando demasiado Carlos cortame por favor cuando hable demasiado que bueno tenemos 6 minutos pero creo que nos podemos extender unos 10 minutos le voy a escribir espérate porque yo tengo que salirme a las 11 pero me voy a salir a las a las 11 y 10 bueno ojalá que mi jefa no vea este este video va a decir como que las 10 y 10 que te ha dado permiso no igual ya creo que nos faltan pocos argumentos ¿no? si si vamos a comenzar de una te has moteado pa si si creo que dejé corriendo el video y ya se había acabado ahora espérate no ¿cómo? espérate ya se había acabado ¿te acuerdas? nos quedamos en el argumento el mal el mal el mal gratuito que se parece mucho al de Peter Singer ¿no? si si a ver déjame que lo busco creo que era este el argumento del mal ya ya habíamos terminado el argumento del mal uy cosmológico a favor del ateísmo mira vamos a ver vamos a ver está haciendo una crónica interesante vamos a cuestionar el argumento Kalam la palabra Kalam significa discurso en árabe y refiere a la teología islámica y propuso este argumento en la Edad Media el argumento Kalam plantea que todo lo que comienza a existir tiene una causa y que el universo comenzó a existir si estas premisas son ciertas se sigue la conclusión de que el universo tuvo una causa en una segunda fase se utilizan varios argumentos para sostener que la causa del universo tiene los atributos de Dios en primer lugar tenemos que evaluar los significados de las palabras utilizadas si definimos al universo como todo lo que existe el argumento no funciona porque si la causa está fuera del universo entonces no existe justamente porque se definió al universo como todo lo que existe nada quedaría por fuera de él y si la causa está dentro del universo entonces no se cree el universo sino que se transforma un universo preexistente la opción alternativa es definir al universo como la suma de toda materia espacio y tiempo si define al universo de este modo entonces resulta incomprensible el uso de la palabra causa para algo que no pertenece al universo porque nuestro concepto de causa refiere a las influencias entre eventos de entidades materiales y fuera del universo no habría entidades materiales ni tiempo, ni cambios, ni eventos es dudoso que pueda plantearse un concepto coherente de causación fuera del universo en segundo lugar hay que evaluar la plausibilidad de las premisas del argumento tenemos razones para rechazar la premisa de que todo lo que comienza a existir tiene una causa porque hay evidencia de generación de eventos sin causas como el decaimiento de las partículas es lógico que las personas que no están familiarizadas con la física pasen por alto estos ejemplos pero son relevantes para evaluar la premisa además no tiene sentido hablar de causación fuera del universo veamos un ejemplo el cuadro de la Yoconda comenzó a existir en 1503 cuando las acciones de Leonardo da Vinci modificaron las relaciones espaciales entre una tabla de madera y unos colores al óleo este tipo de causación no podría ocurrir fuera del universo porque requiere de materia, tiempo y espacio que no existen fuera del universo en los fenómenos más básicos de la física solo conocemos ejemplos de surgimiento de entidades materiales a partir de otras entidades materiales preexistentes no tiene sentido hablar de una creación a partir de la nada porque la nada no es una cosa sino una idea y no tiene propiedades causales en cuanto a la premisa de que el universo comenzó a existir no sabemos si es verdadera o falsa y sabemos que existen varias propuestas alternativas decir que el universo comenzó a existir significa que hubo un intervalo tal que el universo existe luego de ese intervalo y no hay instantes de tiempo previos a ese intervalo en los cuales el universo existe la idea de que el universo comenzó a existir suele provenir de la generalización de nuestras intuiciones cotidianas ya que conocemos muchas cosas que tuvieron un comienzo pero nuestras intuiciones requieren objetos accesibles al conocimiento ordinario y no al comienzo de la existencia de las entidades materiales básicas o del universo por lo tanto nuestras intuiciones no son suficientes para afirmar que el universo comenzó a existir algunas personas piensan que el universo comenzó a existir debido a una mala divulgación de los modelos del Big Bang estos modelos no afirman que el universo tuvo un comienzo sino que la expansión actual del universo tuvo un comienzo existe evidencia de que en la actualidad el universo se está expandiendo los modelos del Big Bang no dicen nada sobre un tiempo previo a esa expansión y no implican que el universo haya tenido un comienzo en tercer lugar existen varios modelos alternativos que afirman que el universo no tuvo un comienzo sino que se transformó a partir de una etapa previa o que se autogéneró los modelos del Big Bang plantean una fase previa de contracción y una fase actual de expansión los modelos cíclicos plantean fases sucesivas de expansión y contracción y los modelos de autogeneración plantean bucles temporales estos modelos son especulativos pero no tienen inconsistencia y actualmente se están buscando estrategias para poner a prueba sus hipótesis es razonable suspender el juicio respecto a la elección de un modelo particular mientras no se obtenga más evidencia pero aunque estos modelos todavía se encuentran en una fase circulativa al menos son comprensibles y coherentes y por eso son preferibles a la idea de un dios creador Bueno, eso está facilísimo eso creo que lo podemos refutar rápido Lo más rápido posible El tema del finitismo causal importa más lo que diga una tesis metafísica que un modelo cosmológico simplemente porque justamente tiene mayor peso el finitismo causal explica que es imposible proceder en las causas se ha pasado infinitamente por lo tanto debe existir una causa primera incausada Ella dice, por ejemplo Ah, nosotros entendemos así a la causa Bueno, no es como nosotros entendamos es como realmente es o sea, abordar la causa en sí misma Después, el tema de las partículas virtuales que creo que vos lo vas a explicar mejor que yo pero, claro si el principio de causalidad demostrado implica que todo lo que comienza a existir debido a la finitud de su entidad debe tener una causa así debe ser Después de todo la física estudia simplemente el cómo conocemos las partículas no las partículas en sí y bueno nada más creería para decirlo Sí como dices ya para ir avanzando rápido yo solamente aquí aconsejaría que no se presuponga que porque Dios es digamos el que sostiene el ser automáticamente cuando intentemos llevarlo a un modelo cosmológico ¿no? en este caso se le está llevando o sea el problema de utilizar la palabra Big Bang es que no es una palabra o sea no es un término académico es la forma en la que Fred Hoyley se burla de la teoría de la expansión ¿no? es una forma en la que se burla entonces claro luego hace los tipos de modelos cosmológicos los tipos de modelos cosmológicos posteriores en ese sentido hay demasiadas problemáticas no quiero explayarme demasiado pero diría directamente que en algún punto dice ¿no? la nada no es una cosa sino que es una idea yo preguntaría si es que la idea existe como cosa puede decirme sí la idea existe como cosa en tus neuronas pero lo único que la ciencia puede comprobar es que las neuronas existen ¿no? ¿cómo es que la ciencia comprueba que la idea en tanto idea existe ¿no? es algo básico y otra cosa ¿no? si es que dice no es que no podemos comprobar algo bajo la física yo le preguntaría entonces si es que está enterada de los debates en filosofía de la matemática actual en el que cuando se ha intentado proponer una teoría de objetos matemáticos bajo un bajo un estructuralismo ontológico se ha caído en contradicciones como que por ejemplo si es que nosotros decimos que el estructuralismo es el fundamento de todo lo que existe y queremos coger a la física en este caso un fisicalismo como todo lo que existe nos vemos en la problemática de que entonces las matemáticas tendrán que ser objetos físicos yo me pregunto ¿cuál es el objeto físico de las matemáticas? no es que según la teoría axiomática de conjuntos las matemáticas no existen sino solamente existen las cantidades y caemos en esa misma problemática entonces las matemáticas no existen pero sin las matemáticas no se puede presuponer las cantidades sin las matemáticas no se puede no funciona bueno hay revoluciones de la física que ya tratan de no sujetarse a las matemáticas ¿no? pero no se sujetan a los numerales pero se siguen sujetando a la filosofía de las matemáticas o la lógica en sí misma o la razón o la verdad ¿no? ¿cuál es el estado físico de la verdad? ¿cuál es el estado físico de la razón? ¿cuál es el estado físico de la significancia? no vamos a encontrar esas respuestas si es que nosotros nos sujetamos a un estructuralismo de corte fisicalista de hecho lo único que vamos a hacer va a ser estancar nuestra adquisición de conocimiento y con respecto a los modelos cosmológicos podríamos hablar bastante de cómo es que los modelos cosmológicos realmente no son una prueba de el ateísmo por cosas básicas como que no es que Dios sea externo al universo y crea el universo y el universo se crea en un mundo y que Dios está en otro mundo realmente el teísmo clásico no lo postula o el teísmo en sí no lo postula lo que se postula es que Dios sostiene el ser en tanto se reconoce pero para que Roxana entienda eso tendría que haberse empapado de la metafísica escolástica que sustenta lo que es Dios evidentemente no lo ha hecho y cierro con eso para que podamos continuar porque si no vamos a perder mucho tiempo en ese sentido un modelo cosmológico no sé vamos al B crunch etcétera no es sinónimo a que ah mira estamos descubriendo cómo se creó el universo automáticamente Dios no existe porque en todos los modelos cosmológicos se siguen presuponiendo seres contingentes y la contingencia no puede explicarse así mismo es algo básico todos los modelos cosmológicos presuponen entidades contingentes ya está es una respuesta rápida vamos a continuar yo mío bueno hay que escucharlo a los nórdicos egipcios o africanos y rechaza las creencias del judaísmo del islam y de otras tradiciones cristianas a la hora de explicar la difusión de las creencias ajenas el teísta puede utilizar las mismas explicaciones circulares que utiliza el ateo pero deberá justificar por qué su propia creencia no se explica del mismo modo ¿qué justifica esta divergencia explicativa? ¿pueden los teístas argumentar de manera convincente que su creencia es más plausible que las convicciones politeístas o los monoteísmos en competencia? ¿pueden justificar su ateísmo con una sola excepción? los argumentos que ofrecen los creistas para justificar esta excepción no resultan convincentes esta situación constituye una falacia de alegato especial que consiste en hacer una excepción a un principio general sin justificar esa excepción es una estrategia de doble vara porque el creyente aplica un criterio más exigente para juzgar las creencias del resto de las religiones y un criterio menos exigente para juzgar las creencias de la propia religión el ateo no tiene este problema porque aplica el mismo patrón explicativo a todas las creencias religiosas y no plantea ninguna excepción vamos a ver aquí un esfuerzo de explicación secular de la creencia y la descreencia la creencia se puede explicar por una combinación de causas los humanos tenemos la capacidad de atribuir intenciones a otras personas y esa capacidad se puede aplicar a otros fenómenos naturales los politeísmos se pueden explicar por esta disposición a interpretar fenómenos naturales como intencionales que se deriva de la facultad adaptativa de identificar intenciones en seres humanos y que se observa incluso en niños pequeños esta facultad puede haber generado las ideas iniciales de dioses benignos y malignos al desconocer las causas naturales que rigen el mundo las sociedades primitivas atribuyeron rasgos antropomórficos a fenómenos naturales como el sol las tormentas y generalizaron hacia esas entidades las actitudes de respeto y reverencia que se aplicaban a las autoridades humanas una vez inventadas esas ideas adquirieron diversas funciones psicológicas y sociales porque permitían dar explicaciones primitivas de los fenómenos reducir el miedo y la incertidumbre consolar por las miserias y mantener el orden social a través de normas ritos y tradiciones compartidas los precios monoteístas parecen haber surgido luego de una etapa en la cual las personas creían en varios dioses pero adoraban a un dios que consideraban superior al resto con el tiempo le atribuyeron poderes cada vez mayores hasta que llegaron al límite máximo de un dios omnipotente la transmisión de estas ideas se logró mediante la discusión de historias míticas y ritos la autoridad de los sacerdotes sobre los legos y de los padres sobre los hijos y del uso de recompensas y castigues en casos extremos se castigó a los disidentes con el rechazo social o la muerte las personas tienen más probabilidad de abandonar la creencia en Dios cuando conocen argumentos naturalistas cuando viven en una sociedad que ofrece opciones seculares para satisfacer sus necesidades y cuando atraviesan experiencias negativas que los llevan a plantearse en carne propia el argumento del mal entre otros factores causales bueno para ir a finalizar ¿cuáles son esos argumentos? ¿cuáles son esos argumentos? porque claro es muy fácil inventarse un hombre de paja y creer en la mente de uno mismo oh no he dado argumentos muy potentes cuando todo el video es hombre de paja petición de principio y afirmaciones gratuitas por lo demás ¿cómo se ha formulado la creencia judio-cristiana? bueno no voy a entrar en el tema si hay un enoteísmo implícito doctrinalmente hablando porque una cosa es que doctrinalmente la Biblia diga hay un Dios pero hay otros dioses y otra cosa es que diga hay un solo único Dios ¿sí? el que define la doctrina no es el pueblo ¿sí? son los justamente digamos intelectuales de ese tiempo ¿quién era el intelectual de ese tiempo? Moisés y no eran herejes como por ejemplo Acor o demás entonces en ese sentido no se sigue y el tema de la creencia Roxanita una vez que se ha demostrado metafísicamente la existencia de un Dios vía razón natural justamente explica el hecho de que finalísticamente hablando el ser humano por su condición espiritual siempre ha buscado la tracentalidad más allá de las explicaciones burdas que has dado por ahí yo lo dejo mira tranquilo que todavía tenemos cinco minutos antes de que inicie exactamente mi horario de trabajo así que si podemos comentar eso bueno yo diría que retroceda un poquito a la parte en la que hablo de Zeus para que se dé cuenta que no es que nosotros somos ateos de otros dioses nosotros somos creyentes en Dios y lo que criticamos es como otras culturas intentan referirse a Dios intentan referir sus propiedades eso es eso es en contra del argumento que popularizó Dawkins ese pésimo argumento muy risible que dice si tú me dices que Dios existe yo te digo que hay más de dos mil quinientos dioses por ende no existe Dios no lo que hay son dos mil quinientas formas de referirse a Dios ¿no? ahora evidentemente en la Biblia y desde el Antiguo Testamento se habla de un único Dios y de por ejemplo ángeles caídos que la gente adoraba como dioses que es algo diferente ¿no? porque recuerdo que algunos argumentos a favor de un politeísmo en el Antiguo Testamento son muy malos como el hecho de que Jesús dice hagamos el mundo a nuestra imagen y semejanza o está en un panteón de dioses y que no conoce la doctrina de la Trinidad que si no me equivoco Roxana menciona la doctrina de la Trinidad al inicio evidentemente sin comprenderla ¿no? o que dicen no pero si ahí se dice que se adoraba a el Dios Baal sin comprender que quienes están escribiendo eso no están diciendo que Baal es un Dios sino que la cultura adoraba a Baal como si fuese un Dios ¿no? entonces una cosa es que el hombre en su búsqueda de Dios por la sacralidad propia que tienen los seres humanos no se aproxime hacia la religión revelada y ahora Roxana podría decir sí pero ustedes también caen en una petición de principio de que la iglesia católica es una religión revelada sin ningún problema podemos incluso creo que tú has tenido debates respecto a eso ¿no? entonces sin ningún problema podemos hacer un video argumentando eso evidentemente eso nos tardaría mucho más tiempo pero se atiende a la explicación ¿no? de que hay otras religiones evidentemente en este caso vámonos a la musulmana que es un ejemplo muy bueno ¿no? los musulmanes no es que adoran a otro dios sino que adoran al dios abrámico de hecho si es que se han leído el corán se van a dar cuenta que se cita a los personajes bíblicos se cita a la virgen maría se cita a jesús etcétera etcétera ¿no? pero el modo en el que siguen a alán es diferente al modo en el que católicos y ahí lo que tendría que haber es un debate entre un católico y un musulmán no una persona que venga y que diga bueno este tú eres ateo de su dios y tú eres ateo de su otro dios porque entre los dos van a conciliar no porque nosotros seguimos al dios abrámico pero nuestras tradiciones y nuestros dogmas religiosos son diferentes entonces deja debatir esas dos personas o en última instancia no sé empápate de una de la de una de las dos religiones y debate con la otra para ver si estás en lo correcto o si estás equivocada no ese intento de hacer críticas externas es un error que muchos ateos cometen no es como decir bueno si las matemáticas existen dime a qué sabe o cuál es la forma física de las matemáticas que pueda comprobarla en un laboratorio si no me dices eso no existe y luego desde ahí parten todo su discurso incluso en algún punto dice que hay evidencia de que cuando las personas conocen más el naturalismo se vuelven más más ateas yo lo que podría decir es que lo que sí existe es una correlación entre la duda de nuestra fe mediante el discurso naturalista pero que luego se supera cuando uno entiende la superación del naturalismo yo podría decir lo mismo pero de forma contraria cuando la gente conoce filosofía natural deja su ateísmo irracional podría decir por ejemplo cuando la gente se mete en teología natural se vuelve más creyente y eso es un hecho dándole primacía a la teología natural como tú le das primacía al naturalismo y esto podría ser un debate teología natural y metafísica escolástica versus naturalismo debate que Carlos también ya tiene en el canal con un ex ateo también estudiante de filosofía de la ciencia que defendía una metafísica naturalizada y realmente daba mejores argumentos que los que Roxana nos ha dado realmente porque cuando se metía en modelos cosmológicos lo hacía desde la metafísica de la ciencia desde la metafísica de las matemáticas desde la lógica misma estamos hablando de nuestro queridísimo hermano guiño analítico al que le mandamos un abrazo y un cariño tremendo lo queremos bastante la verdad y bueno posiblemente si es que le ha dado interés de ver este video debe estarse arrancando los caídos por los argumentos que ha dado si debe de estar también ansioso de graduarse y debe estar viendo esto y decir no puede ser filósofa de la ciencia ¿realmente es filósofa de la ciencia Carlos eso está confirmado? he visto que ella misma se llama filósofa de la ciencia y se atribuye divulgaciones más allá de si se especializa en eso ahí sí me has matado bueno sí porque debe ser un poco de dolor de cabeza para guiño escuchar esos argumentos bueno que creo que está acostumbrado ya porque se ha metido a tiktok a hacer divulgación diciendo a ver si es que eres ateo y tienes argumentos en contra de Dios a ver demuéstramelo pero aquí no está muy leído bueno me queda un minuto para que entremos hay que ver el resumen porque solo queda el resumen ya acabó con los argumentos y ahora va a dar el resumen de lo que ha dicho la doctora Kramer ojo este la doctora Kramer tiene trabajos que a mi parecer son rescatables son muy interesantes sus críticas al feminismo me parecen muy limpias muy pulcras correctas pero cuando ya se está metiendo al tema de Dios está evidenciando no haberlo hecho de manera rigurosa lamentablemente bueno vamos a continuar sumamos todos los argumentos no es razonable creer en un Dios porque el concepto de Dios es confuso o incoherente y la afirmación de su existencia es implausible presupone una mente incorpórea lo cual es contrario a la evidencia disponible sobre los procesos mentales se opone a una explicación biológica que cuenta con evidencia sólida la teoría de la evolución se basa en una confianza injustificada en lo que dicen las autoridades y los textos religiosos la existencia del mal sugiere que es implausible la existencia de un Dios benévolo y omnipotente no todo tiene una causa no hay evidencia de que el universo haya tenido un comienzo y es dudoso que pueda plantearse un concepto coherente de causación fuera del universo el creyente considera que su religión es una excepción cuando cuestiona las demás religiones con argumentos similares a los de la teo pero no tiene un buen argumento para justificar esa excepción bueno creo que ya hemos refutado eso te diría que o sea esas esas conclusiones que al final da lo de incorporio se opone a la teoría de la evolución ojo que realmente no es que se oponga a la teoría de la evolución y ese es un problema por eso dije que no quería hablar de teoría de la evolución porque es algo que nos tarda demasiado el concepto de teoría de la evolución es erróneo porque cuando hablamos de teoría de la evolución englobamos demasiadas hipótesis y las mezclamos con teorías también la teoría sintética la teoría de la macro y la micro evolución o sea englobamos demasiadas cosas si es que fuese más precisa a la hora de hablar o sea me supongo que a lo que se refiere es que hay que incluso creo que lo explicó esta teoría de la sopa cósmica no de la sopa cósmica no de la teoría del caldo primigenio en el que hubo unas condiciones que permitieron que los primeros organismos orgánicos valga la redundancia empezaran a surgir pasando de materia inerte a materia orgánica explicando esta fusión entre la materia bariónica etcétera o sea no ha dado muchos saltos primero tendríamos que explicar a qué es a lo que nos estamos apegando directamente incluso frente a esa postura incluso el propio Fred Hoyley frente a esa postura dice bueno yo prefiero irme hacia una teoría diferente en este caso lo que se popularizó conoció como la teoría de la panspermia que era tan implausible considerar que las condiciones de la tierra se habían prestado para el origen de organismos inteligentes y complejos que prefirieron suponer una teoría de la panspermia en el que nosotros o sea nuestro origen era extraterrestre y tampoco vamos a hacer una vamos a hacer un absurdo de este argumento sea una tesis irrelevante en el que la gente piense que cuando se habla de panspermia se habla de un extraterrestre bajando y creando a un ser humano no sino refiere a que por ejemplo ya había materia orgánica en otros cuerpos en otras estrellas y que llegaron al planeta tierra mediante asteroides y empezó una fusión etcétera no otras teorías un poco más descabelladas que ya se van hacia hacia la física teórica etcétera podría ser la hipótesis Gaia que dice que lo que hace la entropía es permitir bueno y esto ya es demasiado largo incluso creo que voy a hacer un vídeo sobre eso pero eso es algo básico las condiciones en las que se maneja el universo fuera del planeta tierra en su mayoría nos demuestran que no están prestas para condicionar el origen de la vida no están prestas para condicionar el origen de la vida por eso se ve que por lo menos en nuestra vía láctea solamente el planeta tierra alberga vida y no solo vida sino vida inteligente entonces en ese sentido la hipótesis Gaia dice que la entropía por alguna razón elige al planeta tierra para estabilizarse y eso creo que lo expliqué incluso en un debate no sé si es que el debate está ahí en el canal y esta estabilización explicaría por qué es que en el universo no hay vida y no hay condiciones para que se genere vida pero en el planeta tierra sí porque el planeta tierra es como una especie de descarga de toda la entropía del universo etcétera etcétera o sea una especie de desorden controlado a diferencia de un orden incontrolado que vendría a ser lo que es la entropía y bueno eso ya nos tardaría mucho tiempo pero en ese sentido cuando se habla de evolución se tiene que aclarar exactamente a qué nos estamos refiriendo para ver qué es lo que el magisterio ha dicho respecto a eso porque de cierta forma cuando hablamos de adaptación la iglesia no se opone a la adaptación de hecho hay una academia católica de la ciencia que hace ese tipo de investigaciones en donde tienen biólogos etcétera etcétera entonces no es un buen argumento es un mal argumento y no solo por lo que propone sino por cómo lo propone bueno vamos a las conclusiones y ya te dejo hablar hermano muchos creyentes encuentran en la revisión una forma de identidad personal un sentido de pertenencia una guía para vivir y un consuelo contra el dolor es probable que sigan existiendo creyentes y ateos y es deseable que puedan tener una convivencia pacífica pero la tolerancia mutua no implica que debamos eliminar la discusión acerca de creencias y conductas el diálogo racional nos permite revisar las opiniones propias y ajenas y los argumentos de este video nos permiten clarificar las posiciones evaluar sus fortalezas y debilidades y seguir reflexionando sobre esto bueno entonces para finalizar yo diría que ha dejado muchísimo que desear como nivel de filósofa en temas de metafísica ha dejado muchísimo que desear hasta el punto de que yo creo que un iniciado en segundo año de filosofía podría dar mejores argumentos ateos en ese sentido bueno nada las personas no solamente creen por fe y porque porque quieren porque se les da la gana sino también por razones intelectuales como en nuestro caso como es el caso de muchas personas en ese sentido y sinceramente yo a este punto yo no sé porque ella es atea capaz ella será atea porque en su cabeza ella piensa que ha dado excelentes argumentos pero en realidad termina siendo lo que critica o sea es atea porque sí porque le nace y bueno es muy padre claro y además dejar algo claro ¿no? creo que hay un eco tu audio creo que se ha salido a ver no ya no hay eco ya pon tu audio para que cerremos el video siempre con fallas técnicas Carlos ¿por qué? hay un solo directo donde no tengamos fallas técnicas te voy a bajar un rato hasta que lo arregles o creo que ya lo arreglaste a ver o bueno se ha salido nuestro hermano Carlos mientras que va regresando voy a dar mis conclusiones porque ya tengo que entrar a trabajar estoy a nada de entrar a trabajar y bueno sería sencillo ¿no? o sea vamos a explicar por qué la gente cree en Dios porque es un consuelo para el dolor yo pregunto ¿y? mi madre es un consuelo para mi dolor muchas veces eso automáticamente no sé eso debería siquiera de demostrar que mi madre no existe no hay coherencia ¿no? evidentemente esa última conclusión no es un argumento en contra de por qué Dios no existiría sino que intenta hacerlo en función a tratar de explicar por qué la gente cree en Dios yo preguntaría la nada o la nada absoluta que en este caso sería ¿no? lo que referiría ya no solo a algo que no exista porque una cosa es que algo no exista pero que no tenga a ser en tanto que referimos a sus potencias como el ángel de 50 años y otra cosa es que digamos que no existe que su estatuto ontológico que sus potencias no existen yo preguntaría la nada en ser absoluto ¿puede consolar? evidentemente no puede consolar porque no es nada ¿no? no existe simplemente ahora en ese sentido evidentemente ella podría decir no, es que lo que consola es la idea de Dios y yo me iría más allá y diría ¿por qué es que el hombre piensa? ¿por qué es que el hombre busca un significado? ¿no? Aristóteles decía todo hombre busca por naturaleza saber bueno, escribía todo hombre busca por naturaleza saber y justamente el saber presupone una verdad y el hombre busca la verdad aunque la verdad no se encuentre en el aspecto sensible de las cosas ¿no? o sea si alguien me dice que la verdad está en el aspecto sensible yo le diría bueno, tráeme un pedacito de la verdad que quiero ponerlo en mi repisa ¿no? algo como eso entonces claro como dices no todos solamente creen por fe pero todo todo o sea todo ser humano cree por fe porque como explica San Agustín para que haya conocimiento y para que haya una propuesta en función a creer que tu propuesta es correcta como lo ha hecho Roxana Kramer en su video tiene que tener fe para que pueda aceptar que algo existe con la fe se acepta que algo existe no, yo lo estoy aceptando no por fe sino porque hay evidencia justamente ese es el modelo que defiende San Agustín que la evidencia parte de tu búsqueda por la verdad tu búsqueda por la verdad concluye mediante la razón que está justificada a creer eso y esa es tu fe porque estás creyendo no estás dudando evidentemente acá podemos poner en velo mediante un debate de si es que lo que estás creyendo es la verdad en sí misma eso se puede debatir en sede metafísica utilizando principios metafísicos principios lógicos eligiendo un modelo lógico en específico porque hay diferentes y se puede debatir poniéndolo a tela de juicio etcétera etcétera entonces evidentemente claro hay creyentes que creen solo por fe pero no es no es fe ciega creer solo por fe no es sinónimo a fe ciega una fe ciega sería negar evidencias que no necesariamente sean evidentes valga la redundancia sino negar evidencias por no querer profundizarlas simplemente cosa que hacen muchos ateos en el caso de los que son creyentes están justificados porque los creyentes aceptan tener una fe bajo dogmas en cambio los ateos no los ateos dicen no, no yo tengo mi fe porque creo en la ciencia pero ni siquiera entiende en la ciencia ni los presupuestos de la ciencia como a veces se evidencian muchos argumentos de este tipo y el otro y el otro lado que es algo a lo que incluso santo tomás nos invita que jesús nos invita y es a investigar incluso en la propia biblia dice antes de hablar infórmate entonces evidentemente la fe intelectiva que tiene el hombre va en su búsqueda de la verdad como decía Heidegger cuando le preguntaron de qué me sirve filosofar si ya tengo las verdades dadas por el cristianismo yo tengo fe en la autoridad pues Heidegger dice porque la filosofía nos hace más sensibles las palabras y por ende nos hace más sensibles a la palabra de Cristo y como sensibles a la palabra de Cristo es que podemos entenderlas mejor entonces evidentemente los católicos van constantemente a misa escuchan lo que dice la misa y esa es una verdad aunque no sepan todavía cómo comprobarlas si es que quieres una demostración evidentemente no te vayas a esos creyentes vete a los creyentes que están en el o sea a los creyentes que dicen yo sí te puedo demostrar no a los que te dicen claro te lo voy a demostrar pero en base a una autoridad y que la autoridad te lo justifique mejor y o sea Roxana no ha hecho tanto eso pero hay muchos ateos que sí hacen eso de que cuando quieren argumentar en contra de Dios se van a los creyentes que no es que no es que están justificando su creencia por todo un modelo teológico natural sino por teología dogmática que también es válido pero ellos piden no dame una evidencia científica de Dios quiero ver a Dios quiero tocar a Dios quiero un pedazo de Dios bueno entiendan lo que es la Eucaristía en todo caso para que entiendan lo que es la Eucaristía tienen que leer también bastante o sea simplemente investiguen para que no nos pasemos el tiempo ¿quiere cerrar Carlos? para que ya vayamos terminando bueno muchísimas gracias Ángel por este espacio por esta oportunidad bueno que este video necesariamente llegue a varias personas para ver que lo que ella dijo y como se vio en varios comentarios no es verdad sus argumentos ni de cerca y bueno espero que tengas al alcance y muchísimas gracias por tu disposición dale sí justamente no incluso aunque no haya propuesto que esos argumentos sean verdad sino que sean los más plausibles tampoco son los más plausibles en el terreno del ateísmo académico en la actualidad hay mejores argumentos a favor del ateísmo mucho mejores esos son malos argumentos tal vez lo ha hecho para un público que sabía que no está inmerso en literatura muy compleja pero Roxana tiene alcance entonces no puede concluir que por esos argumentos es que es plausible el ateísmo cuando como dijo Carlos un estudiante de segundo año de filosofía podría dar realmente argumentos que sean plausibles de verdad los argumentos que ha planteado no son plausibles bueno concluimos con eso un abrazo a todos los que nos han acompañado en esta hora hay 50 minutos casi dos horas yo me voy al trabajo fácil me van a despedir porque me he pasado cinco minutos ojalá que mi jefa no vea este video me va a colgar vivo Carlos es genial tenerte aquí un abrazo y pues bueno esperemos hacer más video reacciones este es el estreno de nuestra primera video reacción no se olviden seguirnos a nuestras redes y ojo volvemos a hacer la aclaración no tenemos nada en contra de Roxana yo de hecho considero que tiene literatura interesante y recomiendo que si es que le van a hacer alguna crítica leanla primero justamente estaba leyendo su último libro sobre ética que se me hizo interesante el apartado de las virtudes está muy interesante leanla apóyenla también en ese sentido y pues cuando argumente de esa forma en contra de Dios díganle oye si es que están estudiados en el tema la mayoría de nuestros seguidores si ha profundizado bastante en escolástica en teología apóyenla en eso para que no caiga en esos errores y que no permanezca en el error muchas personas prefieren permanecer en el error y bueno eso sería todo chicos muchas gracias por acompañarnos yo voy cerrando bendiciones a la vez y y y y y y